Muchas gracias Hugo e igualmente muchísimas gracias a todos por estar conectados esta noche y por pues esta experiencia de compartir este curso, si ahora que Hugo lo mencionó estamos ya en la penúltima sesión y no sé se ha ido como agua, lo he disfrutado muchísimo, créanme que la oportunidad de poder estar con ustedes, de poder intercambiar ideas, de poder también ordenar las propias ideas para la presentación de este curso me ha ayudado mucho a la reflexión y de verdad ha sido pues una experiencia de pues muchísima reflexión y que valoro mucho y de verdad este, al final de este primer momento todas sus preguntas y sus inquietudes van a ser muy bienvenidas y pues espero que encuentren igualmente enriquecedor para su quehacer profesional lo que vamos a ver en esta sesión vamos a comenzar la presentación bueno la sesión pasada estuvimos viendo la piratería nos concentramos mucho en la piratería del siglo diecisiete y yo les comenté que iba a separar un poco la exposición de los conflictos imperiales del diecisiete de la del dieciocho porque las cosas cambiaron un poco y ahorita les voy a explicar a grandes rasgos en qué consistieron estos cambios y también estuvimos planteando justo que esa fue una época muy importante esta del siglo diecisiete porque se rompió esa unidad geohistórica geoestratégica de un caribe completamente español esto también es un aporte de un gran historiador dominicano pedro bosch quien no perdón juan bosch siempre lo confundo con pedro bosch impera un antropólogo muy importante que del exilado español pero no este juan bosch fue presidente de de república dominicana en los sesentos tras la dictadura de trujillo sufrió un golpe de estado y este escribió un libro extraordinario de cristóbal colón a fidel castro y fue él justamente quien planteó esta cuestión de rompimiento de la unidad del cincún caribe de hecho él llama al siglo diecisiete el siglo de la desmembración y tenemos esta competencia geopolítica entre pues estos reinos que plancían por expandirse sobre todo a costa del imperio español y el imperio español haciendo todo lo posible para resistirlo también les había comentado como este concepto de cincún caribe había nacido sobre todo de los estudios desde el instituto mora de aquí de méxico para justo bueno sobre todo planteados por la investigadora johanna von grafenstein para plantear esa unidad de este espacio como una unidad histórica sobre todo por economías muy similares por pues este tipo de experiencias históricas y este siglo XVIII va a ser un siglo un poco diferente en el siglo XVII como les había platicado hubo expediciones para conquistar antillas para arrebatar de tierras continentes y también no bueno si sobre todo más bien antillas de diferentes potencias rivales de España los holandes en Puerto Rico que no lo lograron y ahora los ingleses en Jamaica que si lo lograron en el siglo XVIII esto se va a intensificar va a ser un siglo de una enorme competencia entre estos imperios por este espacio estrategísimo en América corazón de las comunicaciones marítimas en América Española y espacio central para los diferentes reinos y poderes que estaban encrechendo durante este siglo de manera este ah bueno y otra cosa que es muy importante es que el péndulo histórico de este mar va a girar el péndulo estuvo en el sur durante el siglo dieciséis y diecisiete fue muy importante la parte caribeña la parte de pues sí esta región la santilla esta parte de las santillas mayores las santillas menores el litoral el litoral de colombia de venezuela panamá porque el perú era el gran productor de plata mundial con sus cerros de plata del potosí y todos querían un cacho de esa plata pero va a ocurrir algo muy interesante en el siglo dieciocho la nueva españa se va a transformar en el principal productor de plata del mundo y eso va a ser que el eje o que ay miren que está padre esto que está aquí partido con esta línea que creo que es de una longitud de una latitud sí pues bueno el eje va a cambiar de este lado el eje del circuncaribe por esta importancia de la nueva españa va a cambiar hacia el occidente hacia el golfo de méxico y hacia el golfo de honduras van a ser la parte donde va a haber mayor interés y esto también va a llevar a una competencia más intensiva de los otros imperios en esta región particularmente por el reino de guatemala y yucatán en donde los ingleses los británicos ya para este siglo ya van a hacer un esfuerzo enorme por asentarse y esto también va a llevar a una serie de movimientos por parte de los españoles defensivos de manera general bueno el caribe se ha regionalizado en una parte norte la florida y la luciana esta parte insular de las antillas la parte sur que correspondería a colombia y venezuela que los van a transformar en el siglo XVIII en el bien reinato de la nueva granada el reino de guatemala que pues era como la frontera merindonal de la nueva españa es muy interesante yucatán está en el centro de este mundo defensivo y es algo que lo planteo con base en las observaciones de los mismos hombres de estado del siglo XVIII quienes consideraban que era el mejor punto en donde se podía poner una expedición marítima española para que acudiera con prontitud a cualquier otro espacio de circuncari entonces España perdón España no yucatán y esto también es una cosa importantísima para el curso que lo pueden decir con mucho orgullo en su actividad profesional no es un espacio marginal en la nueva España está en un centro estratégico de este circuncaribe y para la nueva España era algo que llamaban en aquella época un baluarte es decir ahorita bueno ahorita nos vamos a regocijar viendo que son estas cosas de los baluartes viene de la disciplina de la fortificación digamos que eran como estos espacios defensivos que guarecían y decían que era el baluarte de la nueva España porque guarecían la nueva España junto con la Florida junto con Cuba constituían una gran defensa de la nueva España como les comento no solamente esta cuestión del péndulo económico va a irse hacia el occidente sino que también el Caribe se va a reorganizar como eso como un baluarte o otra palabra ahí les puse la definición antemural de la nueva España todas estas posesiones se van a transformar en eso en barreras defensivas frente a los británicos principalmente para guarecer a la nueva España y de ellas les insisto que Guatemala que Yucatán tenía una importancia bueno inconmensurable ahorita vamos a ir comprendiendo por qué participó también lo insisto mucho también por ello les hablé un poco de esa historia de los ambomisquitos de Nicaragua de Honduras que parecía lejano pero no no fue nada lejano tanto la península de Yucatán como el reino de Guatemala fueron una frontera un teatro muy importante de este conflicto entre los españoles y los británicos durante el siglo XVIII de hecho cuando tuve la oportunidad de ir al archivo general de Simanca cerca de Valladolid en España sorprendió mucho porque yo había consultado expedientes textos sobre bacalán en el siglo XVIII o en línea pero me llamó mucho la atención que cuando me daban los legajos así con el cachote tiene investigador ahí su cachote de este de documentos era muy interesante ver cómo los expedientes de Yucatán estaban pegados a los de Guatemala de toda esta confrontación geopolítica porque para la corona española constituía una gran unidad geopolítica tanto Yucatán como el reino de Guatemala digo Yucatán era polivalente o sea auxiliaba a Cuba también tiene una relación con la Florida en estos términos estratégicos pero con Guatemala era muy estrecho por por la penetración y por la amenaza inglesa porque como recordarán a mediados del siglo XVII los ingleses habían asentado aquí en la costa de Honduras y de Nicaragua en esa que se empezó a hacer llamada esa costa de los mosquitos y eran una amenaza muy grave y este mapa que fue hecho por este gran ingeniero militar Luis Díez Navarro es el producto justo de las preocupaciones de la corona española durante la segunda mitad del siglo XVIII porque ilustraba muy bien lo que tanto tenían en las altas esferas de la corona española que era la conquista británica de un cachote de América Central los ingleses estaban amenazando aquí ven las líneas rojas esta línea roja precisamente como la frontera con estos establecimientos británicos de la costa de los mosquitos y acá están los establecimientos británicos del Valle que estaban estos dos en una correspondencia enorme eran amiguitos amiguitos y se apoyaban mutuamente los unos a los otros bueno los españoles temen mucho que los británicos conquistaran aquí el lago Nicaragua y que que remontaran este río el San Juan y que conquistaran el lago Nicaragua y que así pudieran partir el imperio español en dos navegar por el océano pacífico y pues este hacer una serie amenaza para el imperio español en la América y el Valix también era un espacio que formaba parte de estos planes británicos de conquista del reino de Guatemala o de Yucatán con lo cual de verdad podían amenazar a todo el imperio español entonces les repito o sea Yucatán contrario a lo que sobre todo de aquí en Ciudad de México luego se pueda pensar no era un lugar distante remoto este sin ninguna relevancia no estaba en el centro de la geopolítica de las disputas de estos imperios atlánticos marítimos de la edad moderna y este tampoco era un lugar más marginal desde otros puntos de vista aunque tal vez no era tan rico como Zacatecas en cuanto a la plata y demás era una región que tenía su importancia económica en la producción de las cosas que estuvimos viendo de mantas de nequel y también era una zona poblada contrario a lo que se podía pensar ya para el momento de la independencia toda la península tenía medio millón de habitantes lo cual era una barbaridad y era de las intendencias más pobladas de toda Nueva España entonces no es un espacio nada marginal y ahorita vamos a ir penetrando en esta historia de esta confrontación y de cómo va a ir surgiendo aquí en la parte sur de la costa oriental del Quintana Roo colonial una frontera frente a los ingleses cómo se va a ir construyendo articulando esa frontera durante este siglo XVIII y el papel central que va a tener la fortificación avalortada de San Felipe Bacalar con su guarnición con la villa de Bacalar en esta historia y en esta confrontación frente a los británicos del Valles y de verdad de no haber sido por el esfuerzo de construir ese fuerte quién sabe cuál hubiera sido la historia de la costa oriental de tal vez Quintana Roo no existiría tal vez Belice llegaría hasta Cozumel como lo decían los ingleses y sería otra la historia entonces vamos a entrar en ello vamos a ver de manera general la disputa anglo-española por Yucatán y el lino-Guatemala siglo XVIII y vamos a ver espérame nada más déjeme revisar una cosa que según yo había ordenado ah no sé si está bien pensé que había ordenado mal las diapositivas pero ya bien bueno de entrada una cosa en la que vamos a profundizar mucho esto de las fortificaciones abalbartadas pero que ahorita les quiero dar como la idea general de un plumazo vimos cómo entraron los ingleses en la segunda mitad del siglo XVII cómo se dedicaron vimos allá de la noche al contrabando a la piratería y al corte de palo de tinte pues bueno la corona española no se quedó cruzada de brazos lo que le pasó al imperio español fue lo que le pasó a todos los grandes imperios que en la primera mitad del siglo XVII alcanzó tanto poder se involucró en tantos frentes y sufrió la competencia de tantos reinos a la vez que perdió la hegemonía pero supo renacer de sus cenizas y en el reinado de Carlos II la segunda mitad del siglo XVII bueno el último cuarto del siglo XVII van a comenzar como a a actuar para revertir pues esta tendencia y uno de los espacios donde van a poner más atención es aquí tanto en Yucatán como en el Reino de Guatemala y van a comenzar a hacer un programa de construcción de fortificaciones avaluartadas que eran las grandes obras defensivas de la edad moderna y en nuestra región finales del siglo mediados del siglo XVII la primera que van a va a surgir va a ser en el lago Izabal después en Mérida luego en Campeche por acá luego en Petén Itzá me faltó ponerla de Laguna de Términos igual comienzos del XVIII y luego hay bueno aquí también muy importante Inmaculada Concepción en Nicaragua a finales del XVII y luego en el XVIII van a surgir otros fuentes muy importantes Matina en Costa Rica bueno y antes de Matina en Costa Rica San Felipe Bacalar ahorita vamos a ir viendo toda esta historia del surgimiento de Bacalar y Omoa en la bahía de Omoa que también va a ser parte de un gran designio militar y económico esta fue una gran respuesta para reocupar esta planicie caribeña esta costa oriental de la cual se habían retirado a mediados del siglo XVII es un poco como el imperio contraataca la vuelta del imperio a esta parte la que por razones de que no podían con su defensa en la segunda mitad del siglo XVII ahora durante la primera mitad del siglo XVIII van a comenzar la marcha bueno va a comenzar esta marcha hacia esta costa entonces esta es una primera gran respuesta en la acción defensiva con la que era la principal arma defensiva las force de creaciones abarantadas buenas vamos a verlas con detalle segunda gran reacción general ahorita les voy a atasar como lo así como el plan generalísimo de cómo fue la disputa por toda esta macro región y luego ya vamos a entrar a los detalles y bueno al mismo tiempo está como muy vinculada a las políticas y las estrategias militares de la corona española durante esta primera mitad del siglo XVII o siglo XVIII además de las fortificaciones abarantadas en este momento hay que considerar que también los españoles no tenían una marina de guerra considerable en el siglo XVII la segunda mitad surgió una revolución en las tácticas navales que consistió de esto que vemos tanto en las películas de que los dos barcos se acercan y luego unos abordan al otro que prácticamente era como un combate de tierra por entre barcos se pasó de eso a otra cosa que también vamos a las películas que es cuando los barcos venían así y vámonos cuando se cruzaban se disparaban cañonazos pues los españoles carecían de una flota sobre todo de esta de los barcos que pum 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 se cañoneaban y como para subsanar eso lo que construían esos barcos optaron por el gorso y por los huarlacostas que fue una opción muy interesante para combatir a los navegantes rivales este personaje el superintendente de Marina Patiño fue el que promovió esta política para combatir sobre todo a esos contrabandistas que se acordarán que andaban en nuestra costa oriental y por todo el Caribe entonces este hombre Patiño empezó a dar un montón de patentes de corso para que personas con un permiso perfectamente legal personas físicas y morales porque también había corporaciones que se metían a esto del corso fueran a perseguir por altamar o a las costas a todos los enemigos de la corona española que estuvieran contrabandeando y bueno fue una campaña muy eficiente este punto de las décadas de 1720 y hasta la muerte de Patiño de 1735 más o menos como esos 15 años aproximadamente fue tan eficiente que va a desencadenar una guerra porque los ingleses perdieron muchísimo comercio debido a esta campaña y ahí les pongo un modelo que a mí me encanta es de otra región es de de Sudamérica de una piragua y ustedes miran y eso ¿por qué? bueno porque las canoas o las piraguas fueron los barcos consentidos de esos corsarios eran extraordinariamente resistentes eran maniobrables y rápidas como ellas son y podía parecer que era un barco en dos patadas le tirabas pero no eran muy buenas y estaban también muy bien armadas yo en algún momento leía algunas descripciones de las piraguas de bacala no hombre o sea tenían nueve mancos para que quemaran varios hombres tenían unas cosas que llamaban pedreros eran como unos pequeños cañoncitos donde se ponía metralla una metralladora así ahí enseñían la mecha y pum vale y salían un montón de perdigones para lesionar a los rivales y fueron los barcos de verdad consentidos de todos los corsarios del circo en caribe los grandes pueblos de estos corsarios caribeños fueron sobre todo Puerto Rico los puertorriqueños se enfrentaban a los holandeses de curazao a los ingleses de barbados contra todos Santo Domingo también los dominicanos también tuvieron sus glorias como corsarios Cuba sobre todo la parte del oriente Santiago de Cuba de hecho los corsarios cubanos luego asaltaban las haciendas azucareras de los ingleses en el norte de Jamaica y les tenían mucho miedo los este ah bueno por ahí tengo un documento una joya bueno les cuento rápido la historia de un corsario justamente de ahí de Cuba afrodescendiente que participó en una de estas campañas en Jamaica pero lo apresaron y estuvo preso estos a finales del siglo XVIII en Kingston le tocó ver ahí como estaba el movimiento político y demás y luego se fugó con otro afrodescendiente que era de Cartagena y se fueron a Pilar justamente y llegaron a la costa oriental y ahí los rescataron unos pescadores de bacalar que cosa padre bueno estos corsarios fueron eficientísimos por todo el Caribe en la península de Yucatán un primer núcleo importantísimo de corsarios va a ser Campeche ahí estábamos tanto en detalle de sus campañas contra el Valix y luego Bacalar Bacalar también se va a transformar va a tener sus propios corsarios y bueno tremendos con una capacidad náutica y ofensiva enorme quedan muy valorados por las autoridades españolas y muy temidos por los ingleses entonces pues bueno esta es como la segunda gran estrategia etapa después de la de las fortificaciones abalotadas viene esta guerra de corso en toda esta región en todo nuestro golfo de Honduras en toda nuestra costa oriental imagínense que estos navegantes que querían llegar a la Bahía de la Ascensión o a Cozumel ya no les era tan sencillo a todos los ingleses porque estos corsarios podían venir y bueno también a la costa oriental llegaron corsarios de Santo Domingo para también estar barriéndola y estar previniendo pues el ingreso de los ingleses y bueno como les comentaba este corso fue tan eficiente que hizo enojar a los ingleses de verdad o sea acabaron con buena parte de sus ganancias y este los ingleses van a de hecho van a tomar como pretexto una acción de uno de estos corsarios esta historia a mí siempre me encanta me encanta este contarla la guerra de la oreja de Jenkins bueno esta guerra fue motivada precisamente porque en 1731 un corsario no un contabanista inglés ahí por el canal de las mamas fue asaltado por bueno fue capturado por un corsario español que este lo exact esperó el inglés el inglés que se llamaba Jenkins y le cortó una oreja entonces le dijo al inglés si crees te crees como tan valiente ve y dile a tu rey que si viene a Nuevo Mundo también le va a cortar este señor Jenkins se presentó con el parlamento de Inglaterra y les enseñó su oreja que la había guardado en un frasquito de formol y este el parlamento se indignó y le declaró la guerra en 1739 en realidad era por todo el dinero que habían perdido pero se fue como el pretexto final la oreja de Jenkins y por eso esta guerra se llama así la oreja de la guerra de Jenkins y va a ser la primera vez en la que en esta nuestra subregión de Yucatán Mazatleno de Guatemala va a operar una expedición de soldados profesionales británica en esta primera mitad en todo este siglo XVIII van a posicionarse en esa isla de Ruatán en Honduras y desde ahí van a estar vigilando el Valix y también van a después a tratar de conquistar así como los pueblos de Honduras y demás pero no les va a ir muy bien y van a tener que terminar retirándose como detalle curioso es que cuando los ingleses se retiraron en el 48 le tuvieron que devolver la isla de Ruatán a los españoles y el oficial que fue a esa isla a recibir de los ingleses la isla de Ruatán fue el comandante de Bacalar y después otra cosa que es una maravilla fue una expedición yucateca para poblar esta isla de Ruatán porque había que situar gente ahí para prevenir una nueva ocupación inglesa creo que al final los movieron de Ruatán a Trujillo o no a Moa a esta expedición pero ahí estaban los yucatecos muy presentes en esta en esta geopolítica y luego vamos a tener esto también va a ser muy interesante entre 1750 y 1754 el marqués de la encena que era el secretario de estado de el rey Fernando VI va a hacer una gran expedición de desalojo en contra de los ingleses de Belice y va a ser una gran operación en la cual también van a participar los militares de San Felipe Bacalarme desafortunadamente luego le dieron un golpe de estado y tuvieron que devolverle a los ingleses Belice como parte de estas operaciones se va a refundar el puerto de San Fernando de Omoa en Honduras con el que va a haber mucho contacto entre Yucatán con este y va a ser una gran base naval dispuesto a puerto de San Fernando de Omoa luego vamos a tener el otro gran conflicto de este siglo dieciocho que va a ser la guerra de los siete años los ingleses deseaban justamente aquí fue cuando ya se pusieron pues con toda la determinación a mandar una expedición grandísima para conquistar la provincia de Nicaragua en el reino de Honduras y remontaron el río San Juan se presentaron ante la fortaleza Inmaculada Concepción que era la que garantizaba la seguridad de esta provincia le pusieron sitio pero la hija del castellano el castellano ya lo habían matado la hija del castellano cuenta la leyenda que agarró en el fagón de una batalla un cañón y dijo a ver yo aquí voy a disparar disparó y tuvo tan buena suerte que su su bala de cañón le dio al barco del comandante inglés y mató al comandante inglés y los ingleses después de eso se desmoralizaron y se retiraron y se salvaron de esta guerra de los siete años de de este de conquistar a esta provincia y luego ¿qué va a pasar? al final de esta guerra de los siete años va a haber un acuerdo entre los españoles y los ingleses la paz de París de 1763 y una de sus reglas las cosas que va a estipular es que los españoles ya no van a poder seguir haciendo estas operaciones en contra de los ingleses estas operaciones de desalojo en contra de los ingleses tanto del Valix como de la costa de los mosquitos y los ingleses van a estar muy felices durante aproximadamente unos quince años hasta mil setecientos ochenta y van a explotar la región pero al tope van a introducir muchas mercancías por contrabando sobre todo en estos barcos chicos las boletas y las balandas que eran los barcos más este manejables en el contexto del arrecife mesoamericano y se van a dedicar pero ahora sí en serio a la explotación forestal en el Valix les había platicado como el palo de tinte fue cortado sobre todo por cuadrillas de hombres blancos libres como este Dampier que era una economía pues como bastante igualitaria o sea no había como grandes capitales o grandes inversores que concentraran tierras capital y mano de obra esclava pues eso se acabó con la caoba ya apenas lograr esa paz de París en 1763 los ingleses le van a apostar con todo a una economía forestal de caoba bueno esto de la caoba pues es impresionante eran árboles que podían tener una altura de 50 metros que tenían unos contrafuertes impresionantes que para luego librarlos se tenían que hacer como ven en la ilustración andamios para poder librar los contrafuertes y este comienzo del siglo 21 en aquella época además además de hacer una madera para la carpintería de lujo y hacer esos muebles como Luis 14 todos bonitos y demás era una madera industrial la caoba y se utilizaba ni más ni menos que para la fábrica naval de hecho se ha calculado que el Victory el famosísimo barco del almirante Nelson tenía algo así como una hectárea de bosques de madera del circuncaído y tenía mucha caoba entonces imagínense era un recurso estratégico y lo hicieron también los ingleses del Valix que para mediados de la década de 1770 imagínense la tratada de paz se filma en 63 aproximadamente 10 años después eran los principales productores de caoba del imperio británico habían desplazado a los cortadores de la isla de Jamaica y eso hizo bueno un boom de esta industria forestal y hizo que esa estructura igualitaria que les platicara se acaba en una época muy distinta de este Valix en estos años unos cuantos grandes cortadores se pueden contar con la mano no eran ni 20 concentraron no 20 estoy oyendo de mucho no eran ni 15 o sea concentraron la mayor parte de los ranchos así le decían a los lotes de madera para la para el corte de esta de la caoba concentraban los ranchos concentraban el capital y concentraban la mano de obra esclava ya había habido esclavos afrodescendientes en el Valix desde la primera mitad del siglo 18 es el momento en el que los importan indiscriminadamente no y este también bueno también era muy interesante a ver no sé si puse otra ilustración no ya me puse otra pero hay otras ilustraciones que son muy buenas que narran como era todo este proceso de corte o sea era tirar el árbol luego con mucha habilidad en cuadrillas igual arrastrar el árbol con bueyes hasta el río en la ribera del río escuadrarlo estrictar la corteza y demás y luego hacer unas especies de balsas con varias estas trozas de caoba y aventarnos al río para que bajaran la corriente hasta la costa ahí en la desembocadura de los ríos sobre todo en el río Belice las recibían otras cuadrillas iban amontonando todas aquellas de un mismo dueño a las trozas disponían las iniciales del dueño y luego haciendo estas enormes balsas se las llevaban así hasta el mar a los callos sobre todo a ese callo de San Jorge el callo de Cucina que hemos hablado y llegaban los barcos porque los barcos era muy difícil que ingresaran a la desembocadura del río Belice por la cuestión de la baja profundidad de la barra de coral y demás y más bien las fragatas esperaban así como en torno a este callo de San Jorge y ahí cargaban en la caoba y se la llevaban a Londres o a los puertos de la costa este de los Estados Unidos eso es algo que les gustaría mucho a los turistas gringos que luego les den una visita ver esta vinculación de esta región de esta economía forestal con su economía y este pues fue una cosa muy próspera yo otra cosa que estaba olvidando decirles que es importante es que los ingleses en este momento se van a concentrar en ese callo de San Jorge debía haberles puesto una ilustración de él en esta parte pero lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva este estos ingleses no van a vivir en este momento en la costa de los ríos ¿se acuerdan que les había contado como en la primera mitad del siglo XVIII los cortadores de palo de tinte vivían en las islitas así de de este del río Belice sobre todo y bueno las descripciones que dan de ellos una banda de borrachos que se la pasaba y este pues alcoholizándose cuando uno estaba cortando no estos ya eran gentry o sea estos ya eran caballeros ingleses que en ese callo de San Jorge se construyeron casas de dos y hasta tres pisos de esas casas caribeñas que son una maravilla que por ejemplo vemos este muchos ejemplos en Chetumal y que bueno eran grandes potentados y que tenían un lobby que presionaba mucho el parlamento británico y que tenían o sea tenían una voz política importante bueno me he extendido un poquito en esto pero es como para que conozcan también la importancia económica que tenía y geopolítica que tenía este espacio para los británicos y por qué no quisieron soltar este hueso tan no lo quisieron que apenas en el siglo a finales del siglo XX le concedieron la independencia entonces este para que también vayan viendo y comprendiendo cómo no era cualquier cosa era no era un espacio marginal para los ingleses y para ellos este constituía también una punta de lanza en la América española en la península de Yucatán que ya les he comentado todo su valor y también por esto los españoles hicieron un gran esfuerzo para lograr expulsarlos y reorganizaron la costa oriental con lo que les quiero insistir para poder hacerle frente a este espacio para poderse defender de ellos y para poder expulsarlos que bueno ahorita vamos a empezar con eso también siguiente gran conflicto que lo vamos a ver con más detalle es la guerra de la independencia de los Estados Unidos durante ella se va a pelear aquí en esta costa oriental bueno este conflicto se va a volver un conflicto internacional españoles y franceses que habían sido derrotados por los ingleses durante la guerra de los siete años van a coordinarse ya así como los rusos y los chinos ahorita van a estar así coordinadísimos para vengarse y su momento de vengarse fue justamente la rebelión de las trece colonias la guerra de independencia de los Estados Unidos los apoyan y luego inician una guerra una guerra que es sobre todo colonial y son muy exitosos los franceses operan sus escuadras en las antillas apoyan a los independentistas igual con las mismas escuadras en la costa este y los españoles trazan varios objetivos muy importantes una uno es expulsar a los ingleses de la Florida que se le habían tenido que ceder en ese mismo tratado de 1763 expulsarlos de esta costa de los mosquitos expulsarlos de el Valix y reconquistar la isla de Jamaica fueron sus grandes objetivos y cumplieron prácticamente todos lo único que no pudieron fue el de reconquistar Jamaica ya estaban listos para lanzar ese gran ataque pero los franceses perdieron una batalla naval importante para poder llevar una flota conjunta pero si cumplieron este aquí lo vamos a ver con detalle el comandante de Bacalar sorprendió a los ingleses de Cayo Cocina de la isla de San Jorge los agarró en pijama lo digo en serio y este y se los llevó cautivos a Bacalar y de Bacalar a Mérida y este después continúa este conflicto los ingleses van a atacar San Fernando de Omoa lo van a ocupar luego este luego el capitán general de de Guatemala Matías de Gales hermano del secretario de Indias José de Gales que la familia fue súper competente y muy importante la política del reinado de Carlos III luego los ingleses van a querer una vez más conquistar el lago Nicaragua para partir el imperio español en dos navegar por Asia tenían como la esperanza de hacer una ruta interoceánica pensaban que podían construir un canal desde el lago Nicaragua de de ahí del lago Nicaragua son como 50 kilómetros o sea bueno yo les voy a poner el ejemplo chilango es de aquí a Teresmanillas o sea ni siquiera a Cuernavaca ustedes le pueden medir igual a 100 distancias Quintana Roo que son esos 50 kilómetros son nada pero los españoles los frenan una vez más toman ahora sí toman ese fuerte de Inmaculada Concepción pero luego el este Matías de Gales hace un nuevo fuerte ahí en la entrada del lago Nicaragua ese de San Carlos y ahí los frenan y los ingleses empiezan a morir como moscas con las enfermedades tropicales y pues terminan por la tierra también las flotas españolas los estaban acosando y cortándole sus feministas y luego este mismo capitán general de Guatemala Matías de Galvez va a lanzar una gran incursión en contra de los ingleses de la costa de los mosquitos y los va a expulsar de ahí y como dato que ustedes lo consideren un poco lejano no en esta campaña en esta de la costa de los mosquitos va a participar una expedición de bacalar el presidente Matías de Galvez va a pedir así encarecidamente que manden a las piraguas de bacalar que dan realmente un pequeño poder naval en esta costa y luego van a ver todos los detalles de cómo operaron aquí los bacalareños en esta campaña ah y bueno aquí vamos a dejarlo ya después vamos a ver qué va a suceder con bacalares y con el valix a finales del siglo XVIII y qué va a pasar finalmente en cuanto a los acuerdos internacionales por la disputa de esta región vamos a pero ahora nos vamos a regresar a comienzos del siglo XVIII como les decía o sea yo aquí esto era como explicarles a grandes rasgos cómo fue esta historia de esta confrontación anglo-española durante el siglo XVIII como para continuar con lo que estábamos viendo de la piratería del XVII y ahora vamos a hablar así con más precisión qué sucedió con con bacalar y cómo fue el proceso de su refundación ah para ello tenemos que entender tres conceptos de esta época y en las palabras de esta época que son muy importantes de frontera las fronteras esta es la edad del siglo XVIII de las fronteras como parte de su proceso de consolidación estos reinos antecedentes de nuestros estados nación quisieron tener muy claras estas fronteras y bueno esto se ve hasta a nivel lingüístico de este modo las fue definida en el primer diccionario de la lengua española como la raya y término que parte y divide los reinos por estar el uno contra el otro otra palabra clave es esta que les comenté antemural edificio forzataleza toca montaña u otro impedimiento que sirve de defensa es puramente latina antemurale ocupados los estados antemurales no pueden resistirle a los demás yo no he visto esta división sino continuos montes que de una y otra parte sirven de muros barbacanas y antemurales esto es muy importante es un concepto de una tierra que tiene que ser estructurada para que sirva como un impedimento para el avance de un ejército enemigo y estos son como conceptos claves para ir entendiendo cómo es que van a organizar este sureste peninsular como una frontera y como un antemural frente a los británicos y la pieza clave de ella es esto la llave del reino que eso va a ser bacalar se llama metafóricamente a la plaza situada en la frontera que impide y embaraza la entrada del enemigo bueno ahí viene un ejemplo y demás pues son todos estos son como estos elementos frontera antemural y la llave del reino antemural es sobre todo como la geografía física que se tiene que aprovechar tiene que tener ciertas características también geografía física y humana para embarazar para impedir este avance de los enemigos y la llave del reino como la obra defensiva como la fortificación avaluatada que también tiene que impedir este avance en el mismo entonces eso eso es como lo primero ah pero antes entrar precisamente en Bacalar esta organización de la frontera del sureste peninsular como una frontera no va a ser solamente de Bacalar también ese partido que tanto hemos visto de beneficios altos se va a organizar como un antemural como una frontera como un espacio bajo criterios militares para hacerle frente a estos ingleses que pues estaban ahí en el vale nosotros nos quedamos en la sesión pasada en como el partido de Bacalar había desaparecido a finales del siglo XVII todo o sea de la diapositiva de hace como dos clases en donde vieron como pues el cabildo de Salamanca de Bacalar nominaba un cachote del sureste de peninsular desde Chujujú hasta Poledo ahí en Belice todo eso desapareció ya para este finales de este siglo XVII la frontera de la gobernación de Yucatán era este partido de Tijosuco de beneficios altos este fue el espacio que hemos estado viendo Tixcacantuyo este Tijosuco Ichmul Tijoló Peto toda esta parte se va a transformar como en esa frontera ¿no? y se va a ir organizando se van a ir organizando varios factores para su defensa primero a comienzos del siglo XVIII por ahí de 1700 de 1710 a 1720 se va a instituir esto que habíamos platicado de los capitanes a guerra aquí no había un capitán a guerra ese comandante que tenía que dirigir a las milicias locales para la defensa va a ser precisamente en esa década en la cual se va a instituir este capitán a guerra y va a decidir en Tijosuco y eso va a hacer que Tijosuco se transforme en el pueblo principal del partido de beneficios altos es muy interesante probablemente en el siglo XVII era más importante Xmul o era más importante algún otro pueblo de esta región pero a partir de esta época de este siglo XVIII Tijosuco va a ser el que va a pesar más por esta institución militar de defensa y bueno ¿por qué se eligió Tijosuco para que ahí estuviera el capitán de la guerra? pues porque era el pueblo que estaba inmediato a la valla de la ascensión era el espacio pues desde el cual se podía acudir a la defensa de la valla de la ascensión y desde el cual también se podía organizar pues una defensa del resto del partido era el escudo de beneficios altos y a su vez de toda la provincia frente a una invasión que pudiera llegar por la valla de la ascensión por eso Tijosuco se volvió pues el pueblo más importante a nivel político de esta región durante el siglo XVIII y otro aspecto que es muy importante es que se van a organizar unas milicias con habitantes de todo el distrito y son unas milicias muy interesantes esto bueno esto de las milicias es un mundo apasionante este Jorge Victoria las ha estudiado ¿cómo se llama este Oscar? se me olvidó el nombre de otro colega este Oscar que hizo su tesis de maestría sobre las milicias de pardos que se llama Bastiones de Ébano está en Tessiunam y es un mundo muy interesante los españoles en vez de tener un ejército profesional en América pero era chico le llamaban el ejército veterano lo que en lo que confiaban más era en las milicias que eran pues vecinos de cada una de las entidades políticas del imperio en este caso de Yucatán que tenían que servir las armas durante los periodos de guerra y que eso era ventajoso desde un punto de vista económico para la corona porque no tenía que tener el gasto continuo de un ejército veterano inmenso sino que pues a estos milicianos nada más los convocaba en estos momentos importantes de guerra y eso sí los procuraba entrenarlos continuamente para que pues pudieran enfrentarse a los enemigos bueno esas milicias se van a organizar en este momento de comienzos del siglo XVIII probablemente existieron de algún modo en la primera mitad de la segunda mitad del siglo XVII pero indudablemente en este modo ya se sistematizan más y se dividen por etnia también es muy importante de las milicias en todo el continente americano regularmente eran de dos opas de blancos y de pardos entonces esas van a ser como los dos principales cuerpos en del gobierno de Yucatán de hecho ya para la segunda mitad del siglo XVIII había un número equivalente de milicias de de blancos y de pardos y estaban pues cada una con con este su oficialidad diferente aunque eso sí a los pardos los tenían que dirigir oficiales blancos pero eran igual importante numéricamente tenían más o menos el mismo al final del siglo XVIII se estandarizan y tienen el mismo número de elementos el mismo armamento y demás entonces bueno eso está presente aquí y también está presente una milicia de indios hidalgos que eso es otra cosa interesantísima los indios hidalgos eran los descendientes de los gobernantes indígenas que en el siglo XVII fueron equiparados por el rey Carlos II a los hidalgos españoles justo entonces en teoría tenían que tener acceso a los cargos de gobierno militares hasta religiosos igual que cualquier otro súbdito del rey la práctica como que los limitaron pero muchos de estos hidalgos organizaron milicias por toda la provincia como que no tenemos una idea muy clara de dónde había ni demás pero sí sabemos que aquí en beneficios altos hubo una compañía de indios hidalgos que igual estaba coordinándose con las de blancos y con las de pardos para la defensa de la religión entonces esa fue como una de las principales defensas de los principales cambios que vamos a tener en este siglo dieciocho como les comento de construcción de esta frontera frente a los ingleses de Valix y bueno lo que les había dicho la este sección pasada de que el machete fue el gran alma de la américa española yo hasta tengo de repente la teoría de que la película esa de Danny Trejo de machete tiene que ver con esto que de verdad o sea esta esta arma fue empleadísima en toda la América española y esta es la definición igual de la Real Academia Española del Diccionario de la Lengua Española que como les digo fue el primer diccionario en español y dice machete especie de cuchillo grande o terciado más pequeño que la espada y mayor que la daga bueno sobre todo la milicia esta de Inus Hidalgos tenía machetes y era un arma bastante temible también el presidio de Bacalar tuvo sus buenos machetes y eran empleados y eran utilizados y ahí hay un ejemplo este de unos machetes del siglo dieciocho que a verles luego también machete forjado y grabado del siglo dieciocho de Mediateca de Lina y tienen la leyenda y esta me encanta lucharé si mi dueño lo reclama por su dios por honor y por su dama donde esta víbora pica ni remedio de botica entonces cuidado con los machetes y la otra gran arma de este siglo dieciocho el fusil en la edad esto también es muy interesante los fusiles aparecieron a finales del siglo diecisiete y permitieron la estandarización de los ejércitos europeos porque durante el desde el siglo quince finales del siglo quince con las armas de fuego cortas con las espadas con las ay diosito tengo un nombre esto la cabeza estas lanzas largototas ay que utilizaban los tercios las picas dios mío discúlpenme las picas la infantería de prácticamente todos los ejércitos europeos era muy compleja o sea tenían como todas estas armas una de las de las mejores soluciones fue la de los famosísimos tercios españoles en donde había precisamente piqueros los que llevaban esas largas esas lanzas inmensísimas había espadachines y había arcabuceros o mosqueteros que entre todos peleaban contra otros contingentes que iban armados más o menos iguales pueden ver un ejemplo de ello bueno las picas están en la rendición de Breda este cuadro famosísimo de Velázquez pero una película que lo retrata bien es Alatiste con este Viggo Mortensen que está divertido en la película y sus escenas bélicas están más o menos bien históricamente pero bueno ese sistema de armas tan complicado de la infantería del siglo XVI desde el siglo XV hasta el siglo XVII va a desaparecer por el fusil de chispa el fusil de chispa va a ser un arma muy barata y va a causar que pues se dejen atrás las picas los mosquetes las espadas y que más bien todos los soldados tengan su fusil de chispa con bayoneta esa bayoneta calar la bayoneta para ahora luego pelearse como si fueran espadas y esta es la época también de esa eso que también están vistas las películas de cuando se formaban todos los soldaditos así de un ejército todos los del otro ejército y ahora les agarraban se iban descargando las descargas de fusil ustedes se preguntarán ¿y por qué hacían eso tan raro no? pues porque los fusiles no eran tan exactos o sea si uno de repente ponía su ojo en un blanco luego el disparo salía un poco movidito por eso se ponían así para concentrar el fuego de la fusilería y también me preguntarán y bueno ¿y por qué no salían corriendo? ah porque los oficiales traían sus pistolas que nada más servían las pistolas para en el momento en el que alguien rompiera la fila matar entonces bueno esta fue el arma que utilizaban estas milicias estas milicias la de indios y galos no tanto aunque sí tenía sus fusiles de esta milicia de beneficios altos la de blancos tenían fusiles y también la de pardos tenían fusiles y este bueno aquí les pongo un poco de información sobre cómo eran los fusiles españoles era fusil de chispa de calibre 16 con bayoneta y desde finales del siglo 17 1698 es cuando el consejo de guerra de España antecesor de la secretaría de guerra lo decía que sea el arma principal del ejército español y los todos los fusiles de chispa del imperio español se fabricaban ahí en Vizcaya y desde ahí eran traídos y no bueno era todo un asunto de estado la remisión luego de fusiles para para América y muchos y eran como muy preciados en muchas ocasiones ya cuando ya no servían los mangos todavía conservaban el cañón o las llaves y había maestros almeros que a los que se dedicaban específicamente a su reparación y bueno eso es como un aspecto de la defensa de este beneficio de los altos de su estructuración como como frontera que es precisamente la organización bueno la designación del capitán a guerra la organización de las milicias todos con la mayoría con sus fusiles y el otro aspecto que vamos a profundizar un poquito más es lo de las vigías que este este es un sistema bueno antiquísimo lo de tener una vigía marítima para prevenir este el arribo de un enemigo el imperio español las tuvo en el mediterráneo y las tuvo en América y el sistema de vigías de Yucatán va a ser sistematizado y va a ser este ampliado a comienzos del siglo XVIII en este en esta región del canal de Yucatán van a surgir varias vigías en ella va a participar un personaje que de que luego vamos a hablar este con destable artillería de gol que este luego vamos a ver aquí en la costa oriental y que va a tener un papel muy importante y después se va a instituir la vigía de la ascensión va a ser el gobernador Juan José de Bértiz y Ontañón quien en 1719 va a instituir esta bahía de Tijosú y aquí va a haber una familia llamada Piedad Aguilar que vamos a monopolizar el puesto de vigía que era un oficial del estado durante la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX bueno esto lo vamos a ver con más detalle al rato los mapas nos sitúa la vigía de Tijosú con diferentes regiones de la bahía esto puede ser simplemente un error cartográfico que al cartógrafo le daba igual ponerla en un punto o en otra pero también puede ser interpretado con que la vigía en todo un siglo se fue moviendo a diferentes parajes de la bahía para prevenir arribadas por diferentes espacios de ella y ahí pueden ver como la comparación de en qué regiones se pensaba que podían estar ah y bueno el vigía contaba con unos auxiliares unos mayas que eran estos eran mayas venían de los pueblos del interior de beneficios altos y había dos tipos los atalayeros que estaban con el vigía con el vela en la atalaya y que lo auxiliaban en las chambitas que el vigía quisiera se suponía que tenían que mantener la vigía en buen estado que ya vimos que eran esas estructuras de madera grandotas para que fueran un puesto que dominara todo el espacio costero pero probablemente el vigía también lo pedía su ayuda para hacer recorridos por la costa o recorridos en cayucos o en este en canoas y había otro tipo de auxiliares que eran los calmacanes que este eran las personas que se encargaban de llevar los mensajes del vigía a Tijosuco y esto es muy interesante había ocho calmacanes que estaban distribuidos entre la vigía de Tijosuco y el pueblo de Tela y estaban repartidos en siete ranchos que eran este pues cobaltizos por así decirlo bueno quien sabe pudieron haber sido cobaltizos o pudieron haber sido casas así en forma casas tradicionales mayas y que ahí estaba este calmacán y que bueno de repente el vigía tenía que mandar un mensaje al capitán de guerra y le decía al primer calmacán de la Tala lleva tal mensaje hasta el primer rancho ya llegaba el calmacán hasta el primer rancho y ahí se lo daba el mensaje al segundo calmacán y este tenía que irse al siguiente y de ese modo muy eficiente este correo por relevos llegaba la información fluía la información desde la bahía de la ascensión hasta Tijosuco y así se iban enterando de todo lo que pasaba y era un este trabajo que no estaba libre de peligros aquí tenemos el testimonio de Manuel Correa que era cura de Chiquin Sonot quien la visita pastoral del obispo Luis Piña y Mazo en 1784 narra lo siguiente sobre cómo les iba a los integrantes de su grey que tenían que ir ahí de calmacanes los indios de mi feligresía no padecen al presente vejación alguna con el motivo de haberles quitado los repartimientos de cera y patíes que antes tenían que sólo padecen la molestia de ir 8 de ellos sobre 20 leguas al camino del puerto cada 15 días y en todo este tiempo se mantienen bajo del monte caminando diariamente cada uno de ellos 6 leguas para dar los avisos de las novedades que hubiesen hecho fuerte ahora esta es más bien la descripción de cómo funcionaba el sistema y esta es la descripción de los peligros que sufrían que es el mismo cura de Chiquinzonot les leo y esto lo hacen sin ser pagados con bastante perjuicio de sus casas atraso de sus labranzas y quebranto de su salud pues regularmente vienen enfermos y algunas veces suelen morir sin sacramento en el mismo lugar y sin ser enterrado sus cuerpos bajo del monte según lo han declarado a los justicias de este pueblo aunque dicen que es servicio de los reyes entonces pueden ver lo que implicaba esta cuestión de los vigías para la población maya y como esto pues formaba parte ya de un sistema defensivo ya muy bien estructurado aquí en beneficios altos que se lo resumo de nuevo se lo recuerdo que era el capitán agarra en pijosuco que debería dirigir a las milicias de blancos de pardos y de indios hidalgos y que contaba con el vela en la ascensión comunicado con estos calmacalos y eso fue relativamente eficiente durante este siglo dieciocho ah y una cosa que estoy mencionando es que también es importantísima y que esto es muy probablemente de la época de esa guerra de la oreja de Jenkins vamos a verlo con detalle en aquel momento 1755 el gobernador de Mérida hace una visita al sureste va hasta Bacalar recién fundado Bacalar pero también hace una apreciación de esta costa del partido de beneficios altos y propone la construcción de una de una batería cerca de Chujujú para poder una batería que iba a estar situada en un pequeño promontorio para poder prevenir un ataque que pudiera venir del camino de Bacalar pero finalmente no hicieron eso finalmente hicieron en el camino entre Tijosuco a ver voy a regresar a donde están las velas en el camino entre Tijosuco y Tela hicieron unas trincheras que es muy interesante en el Congreso Internacional de Mayistas conocí a un colega que está participando en un proyecto arqueológico en esta región y están excavando justamente esas trincheras que la gente de la localidad llamaba que era un castillo porque era un sistema constructivo hagan de cuenta que era como un gran rectángulo con troneras para fusiles y que por el cual se entraba por un lado y se podía salir por el otro y por un lado del camino y luego por el otro y que permitía justamente a un ejército estar bien perpetrado para resistir un avance entonces no quería dejar de mencionar también esto existía esta trinchera aquí entre Tijosuco y Tela para prevenir pues una una invasión que pudiera llegar por la bahía de la ascensión y bueno ahora vamos con otro de los de los temas ya estelares que va a ser la la refundación de Bacalar a comienzos del siglo XVIII pero yo creo que son 741 creo que es un buen momento para hacer una la sesión de preguntas y las las este y hacer la pausa para ya con si porque si no me voy a quedar cortando este tema para regresando a la pausa hacer como ya la la exposición de esta refundación de Bacalar a comienzos del siglo XVIII que también hizo un proceso apasionante como él solo y no dijo apenas estamos empezando porque ahí va a estar muy intensa esta sesión pero muchísimas gracias por su atención y va a ser un gusto ahorita escuchar todas sus inquietudes sus dudas sus comentarios pues gracias carlos súper súper interesante como bueno como ha sido todo 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 el todo el curso y y bueno recalcar esta parte que que hace sincapié no como situarlo lo local en el contexto internacional yo creo que eso da un un panorama también de cómo lo que está pasando aquí también puede repercutir en bueno en ese entonces en el resto de la de la nueva España de las colonias y los otros imperios pues muchas gracias por eso hay una pregunta en el chat vamos primero con ella de Bernardo y después vamos con Daniel que tiene la mano levantada Bernardo nos dice que si alguien de los presentes sabe cómo se dice machete o cuchillo en la lengua maya por ahí hay varios que hablan maya yo sé si alguien bueno en lo que alguien se anima a contestarnos por ahí este ya puso Marco Canull más capa bueno espero pronunciarlo correctamente gracias Marco ahora sí Daniel este adelante con tu pregunta muchas gracias buenas noches yo tengo bueno tengo una inquietud hace un momento que estaba mencionando cómo la península de Yucatán no se consideraba necesariamente aislada de de todo lo que sucedía durante la colonia ¿no? o sea geográficamente cercano al Caribe conectado a México Centroamérica incluso mencionaba algo de su relación con la Florida desde la parte colonial esta parte lo entiendo pero me intriga porque durante pues el trabajo con los turistas me ha lo voy a decir así me ha sacado de onda cuando cuando me comentan que hay ruinas mayas en Florida y pues eso es algo que definitivamente no me cuadra en lo mínimo entonces bueno ok si hay algún si llegó a haber algún tipo de vestigio o influencia puede tratarse del traslado de esclavos de la península para para la península de la Florida puede tratarse incluso de algo precolombino o o hay alguna investigación hay algo que que conecte la península de Yucatán con la Florida sea precolombino o sea de la época colonial te agradezco mucho por la pregunta Daniel y bueno ante todo este me da gusto que justo que este planteamiento de la importancia histórica de Yucatán durante la época colonial pues lo lo encuentren como algo relevante y de verdad creo que si hay una de las ideas que me interesa más que tengan muy claras y que ustedes también puedan transmitirlo es que este no fue un espacio marginal estuvo de verdad en el centro de la geopolítica de la época colonial y un poco la idea es esa como bien nos estaba diciendo Hugo articular un poco comprender como la costa oriental jugó un papel dentro de la península de Yucatán la cual a su vez jugaba un papel dentro de la defensa de la Nueva España entonces eso es un poco como las ideas centrales que me interesa mucho explicar y que ustedes las tengan como muy a su vez claras para poderlas transmitir entonces pues bueno ante todo eso pues me da muchísimo gusto y pues vamos a continuar profundizando en eso ahorita fue como el taso así de lo más general y vamos a entrarle como a lo más particular ahora bien respecto a la relación de la Florida con Yucatán durante la época colonial pues no fue tan intensa porque o sea bueno en un sentido o sea si tenían una función defensiva hay una declaración muy famosa que la han reproducido mucho de estos visitadores Corles y Valera los que les conté que vinieron con José de Galvez hacia 1765 para examinar las cajas de Yucatán y que ellos comentaban que la Florida y Yucatán eran los balbartes de la Nueva España porque como lo pueden ver está una península al norte y una península al sur y ellos decían que siendo los ingleses dueños de la Florida y de Yucatán podían cortar la navegación marítima hacia la Nueva España lo cual era cortar la ruta de la plata la más importante más el comercio con el lejano oriente a través de la nado de China y bueno era una tragedia entonces la península de Yucatán y Florida tenían ese papel estratégico muy importante ahora comunicación directa durante la época colonial no hubo tanta en gran medida porque la Florida es una delicia dependía de Cuba durante la época colonial y es una delicia porque ahora híjole las relaciones entre Florida y Cuba ahí les encargo ¿no? pero durante la época colonial era una dependencia cubana y este y ahí había un contacto más estrecho ¿no? Yucatán fíjate que ahorita que me lo planteas se relacionó más durante la época colonial con la Luisiana porque como parte de las reformas económicas de los Borbones en 1770 se liberalizó el comercio de la Luisiana y de Yucatán y todos los barcos que partían o pasaban por la Luisiana podían recalar en Yucatán y podían hacer comercio de productos de la Luisiana o productos yucatecos entonces este si hubo esos vínculos de Yucatán colonial con espacios de Norteamérica ¿no? pero más con con la Luisiana que bueno era la Luisiana Alabama y otros otros espacios ahí de de este de Norteamérica ¿no? Ahora en cuanto a que hubiera como mayas en la plodida este prehispánica esa está buena este ¿quién sabe? o sea yo les comenté ¿no? que en la primera sesión que hay vestigios arqueológicos mayas en Cuba entonces en una de esas también ¿no? pudo haber habido no creo que pirámides pero tal vez este si pudieron haber llegado algunos mayas este esporádicamente para allá ¿no? pero que hubiera así como un traslado inmenso rutas constantes que hubiera un castillo de Cuculcán en la Florida lo veo un poco difícil aquí también hay que pensar que los mayas gozan un gran prestigio en el imaginario de los pueblos americanos ¿no? entonces luego se busca que algún resto arqueológico de cualquier región yo me acuerdo que por ejemplo cuando fue lo del 2012 decían que en la no sé en la tierra del fuego chilena había petrograbados mayas ¿no? entonces luego se busca precisamente eso ¿no? como ponerle la etiqueta muy prestigiosa de maya a cosas que no eran ¿no? y que probablemente más bien son construcciones de los indígenas de la Florida que pues también tienen ahí su historia apasionante es un poquito lo que puedo comentar ahorita pronto muchas gracias doctor gracias con mucho gusto Daniel muchas gracias por tus preguntas y tus comentarios gracias Carlos gracias Daniel por la por la pregunta eh Cristel nos pregunta ¿quién inició con las patentes de Corson? ah que buena pregunta si no lo expliqué mucho y tal eso me faltó también mencionarlo en la clase de piratería que este hay una diferencia les puso los bucaneros les puso los filibusteros y me faltó ponerle los corsarios los corsarios son justamente los pues los que se encargan de realizar la guerra en el mar con el permiso del estado y el permiso del estado bueno con el permiso del rey era tal vez una cosa que se llamaba patente de corso la guerra de corso es justamente eso ¿no? una forma en la cual atacar la economía del reino rival en el mar otorgando estas patentes a diferentes navegantes para que justo con ellos asuman como el riesgo les comento que formaba parte como de este proceso de construcción de las armadas cuando todavía no había tantos barcos de guerra que tuvieran los reinos recurrió muchísimo al corso pero bueno de igual cuando ya tuvieron los barcos de guerra siguió recurriendo a los corsarios entonces se daban estas patentes de corso fue algo común en Inglaterra en Francia y en España y de hecho en España en el siglo XVII no me acuerdo muy bien el año fue con Mariana de Austria la mamá de Carlos II o sea fue como entre el como entre el 55 y el 70 aproximadamente pues un poquito después no me acuerdo es como 1760 1780 Mariana Dauste hace unas ordenanzas de corso para América es decir hace toda una legislación para regular a los corsarios americanos lo cual es fascinante o sea había como toda una legislación para ser pirata en pocas palabras y había que darle su mochada al estado eso sí o sea había que una vez que se regresaba era todo el mundo ahí administrativo esto del del corso este se tiene que hacer la venta de las presas bueno la subasta de las presas y había que pagar ahí justo los impuestos que había que pagar por todo lo que se hubiera apresado entonces eso es un poco a vos de pronto sobre esto de de los corsarios y en cuanto a estas patentes de corso gracias vicente padilla nos dice yo tenía entendido que eran yalmacán que hacían la misma función del tameme en el centro de méxico hay que acarar esa como que no como que no entendí muy bien el a raíz de qué viene la pregunta sí bueno por ahí ah del del calmacap claro 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 ah que eran como los tamemes ah mira que interesante no no lo había pensado no lo había este visto tampoco te agradezco mucho la 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 referencia y está muy interesante yo lo yo lo vi por ese punto de vista lingüístico de que implicaba como esta idea de que algo se hace entre por la levos entre varios y que me hace mucho sentido como con esto de del gorrao por la levos pero está muy interesante lo que dices de que también se le llevaba hacia los tamemes y también tiene sentido porque pues yo creo que una cuadrilla de tamemes pues era medio humano no que se fuera no sé de 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 Nostitlán hasta hasta Acalán o hasta Potonchan tal vez también iban siendo relevados pero digo aquí estoy especulando nada más pero muy muchas gracias por el comentario después Roberto nos dice bueno acerca de este comentario sobre vestigios mayas en en Florida ¿qué tal de los Mount Builders Mount Builders en Mississippi de Mississippi y bueno pone un comentario después mayas putunes del post clásico pero no sé si está preguntando o afirmando por ahí si nos ayudas Roberto y bueno no sé si alguien además de esta pregunta tuviera algo más para ah preguntaba que si eran lo que podrían haber sido mayas putunes del post clásico los que hicieron como los los Mount Builders del Mississippi pero no comparten la misma temporalidad creo que no creo que ya también ahí los gringos han hecho su arqueología del Mississippi y se han visto son poblaciones de allá más bien de hecho son la cronología de los Mount Builders es del preclásico tardío al clásico bueno al equivalente en Mesoamérica entonces hay un desfase grandísimo de tiempo entonces no no checaría bueno pues no sé si alguien tiene alguna alguna pregunta adicional algún comentario pero yo nada más por ahí acerca de de esto de este sistema de vejías justo un día que estaba preparando una clase sobre sobre historia de de la península me encontré por ahí en un artículo ahorita no no recuerdo los autores lo lo voy a tratar de buscar pero cuando hablaban de este sistema de bueno el artículo sobre los sistemas de de vasallaje que había en general en la en la en la península ¿no? y este era uno de ellos pero decía que muchos de los bueno de los españoles aprovechaban se aprovechaban de estos sistemas porque incluso ellos podían patrocinar una por lo recuerdo una una torre de vigía porque había muchas ¿no? y al este el poder la patrocinar tenían como derecho a pedirle a las poblaciones que estaban alrededor este servicio y mantenimientos para para la torre ¿no? entonces que se prestaba a pues a este sistema de de trabajos forzados y que luego la gente de los pueblos obviamente no quería ir este no quería ir a trabajar y entonces todos los sistemas que había para para obligarlos incluso por ahí un documento recuerdo un un documento que me pareció muy curioso que había unos indígenas no recuerdo ahorita la la población pero unos mayas que ellos al revés pretextaron en su comunidad no hacer la faena para irse a prestar servicio a la a la torre y pues se habían ido para al parecer a la fiesta de otro pueblo ¿no? este entonces que lo interesante ¿no? de 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 estas de estas situaciones ¿no? que se recogió y obviamente fueron castigados y por eso quedó en el registro ¿no? porque habían incumplido con con la faena del pueblo entonces pues vean cuando se excava en la en la historia nos podemos encontrar hasta esos detalles ¿no? No interesantísimo Hugo y ahorita que lo estabas este desarrollando estoy casi seguro que debe haber sido un texto de Jorge Victoria Ojeda Jorge Victoria Ojeda hizo su tesis de doctorado justo sobre las vigías en Yucatán si gustan igual está en línea en Tsunam y luego publicó muchísimos este artículos capítulos del libro pues con cachitos de la tesis y este y si él justo mencionaba estas cosas de de cómo los vigías pues muy abusados este aprovechaban esa mano de obra para hacer cosas que no eran solamente ser heraldos y ayudar a mantener la torre yo como que me quedé ahí muy muy estacotadito pero sí o sea los ponían a sembrar sus tierras a pescar a buscar ámbar yo creo que el de Tijosuco a haber puesto bueno no tengo pruebas pero tampoco lo dudo a haber puesto sus atalayeros ahí a buscar ámbar en la costa que tanto había había llegado en el siglo XVII ¿no? entonces sí pues no 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 perdían este oportunidad muchos también luego se volvieron contrabandistas de estos vigías pero me encantó eso de que los mayas se dijeron vamos a ir a hacer el tequio y se fueron a la fiesta está muy bueno sí pues pues ya ves estas estas pequeñas anécdotas y bueno ya cerramos con una Tomás Navarro nos dice que si podías se podría repetir quiénes eran los indios hidalgos ah claro no es todo un asunto todo todo empezó por un personaje mestizo de el Perú que quería ingresar al cabildo catedralicio de una catedral allá del Perú no me acuerdo creo que de Cusco claro de Cusco porque ahí estaba como los descendientes de la nobleza inca entonces él argumentaba que tenía todos sus derechos que sus antepasados habían sido gobernantes del Perú y que pues porque se le negaba en un acto así de discriminación acceder a ese empleo entonces fue un debate que duró como 20 años como de 1640 hasta como 1660 y finalmente el rey que este rey Carlos II que les digo dicen que era medio tonto pero no era tan tonto accedió y publicó a finales del siglo 17 una cédula que se llamó la cédula de los honores y cuyo texto y cuya intención era precisamente esto de equiparar a todos los descendientes de los gobernantes y nobles indígenas de América todos con los hidalgos españoles que los hidalgos eran la nobleza pobretona de España entonces de ese modo surgió esta categoría de indio hidalgo que antes era un montón de categorías pero todos fueron como metidos en ese costado indio hidalgo y pues en teoría tenían derecho como a acceder a puestos públicos en pocas palabras pero en la práctica quedaron marginados y de hecho así van a permanecer durante el siglo dieciocho en Yucatán y hay un caso muy interesante del cual en este texto que les estaba contando que publicamos recientemente con esta Raquel Huereca en este libro de milicias indígenas en América hay un texto de un bueno me encontré un documento interesantísimo de un indígena de el partido de la sierra o sea de que se hizo pasar por español se llamaba Pascual Nick y se puso un nombre español de Francisco del Flor o una cosa así y se volvió se metió como soldado al al ejército veterano de Yucatán y lo descubrieron era un impostor y lo descubrieron y el intendente que fue creo que Valdelomar lo apoyó y justamente en parte de su argumentación fue que este grupo el de los hidalgos indígenas en Yucatán había sido marginado durante muchos siglos del gobierno y demás y que pues admitir a este soldado para que hiciera carrera militar era una especie de justicia histórica es un caso interesante de la situación de estos hidalgos mayas en el siglo XVIII y es una categoría que está poco estudiada o sea realmente no hay muchos trabajos sobre ellos muchas gracias por la pregunta pues gracias a ti por la respuesta pues entonces vámonos al descanso vamos a tomar la la captura de pantalla entonces por favor si abren sus cámaras se los voy a agradecer y van ya casi todos y faltan algunos ahorita tomo listo ya pueden cerrar cámaras si quieren bueno pues yo tengo entonces las nueve con cinco nos tomamos quince minutos Carlos regresamos entonces nueve veinte seguimos con con este tema súper interesante para para continuar perfecto gracias Ya, discúlpeme, estaba teniendo ahí un problema técnico. Nada más para confirmar, ¿ya están viendo la presentación, verdad? Sí. Ah, perfecto. Ok, pues vamos. Ok, bueno. Entonces les expliqué a grandes rasgos cómo fue el conflicto entre españoles e ingleses por el Caribe y luego cómo nuestra península de Yucatán tenía un papel central y la costa oriental de Yucatán, el Quintana Roo colonial, pues se transformó en una frontera. Ya vimos cómo fue este proceso, sobre todo en el Partido de Beneficios Altos o de Ticozuco. Ahora vamos a ver qué pasó en Bacalar, que es la refundación de Bacalar a comienzos del siglo XVIII porque, una vez más, les insisto, ese partido, ese distrito se perdió durante la segunda mitad del siglo XVII y la frontera se contrajo hasta Beneficios Altos, hasta Chujujú. Y esa pudo haber sido a la frontera México-Beliz o pudo haber sido todavía más al norte. Debe haber sido por este proceso de la refundación de Bacalar a comienzos del XVIII. Bueno, la refundación de Bacalar fue resultado de las limitaciones de este sentido, de este sistema ofensivo, que también fue efectivo, fue como la primera gran iniciativa del gobierno de Yucatán para expulsar a los ingleses. ¿Se acuerdan que la sesión pasada les comenté cómo el gobernador Urzúa, a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, organizó las primeras expediciones de corsarios de Yucatán para desalojar a los ingleses del Valix, de la costa oriental, suroriental? Bueno, después, durante la guerra de la sucesión española, durante 1702 a 1713, no va a haber tantos intentos. Después, durante la década 1710-1720, los esfuerzos se van a concentrar en Laguna de Términos, con éxito, entre 1716 y 17. Y después de eso, la mayoría de los ingleses van a emigrar una buena parte a Cabo Catoche, pero de ahí van a ser expulsados hacia 1720. Pero la gran mayoría, la gran mayoría, se van a concentrar aquí en el Valix. Y los españoles van a comenzar, una vez más, a quererlos desalojar con estas expediciones corsarias. Y de este modo, entre 1722 y 1724, el gobierno de Yucatán va a organizar estas dos expediciones. La del Capitán Esteban de la Barca, en 1722, y la de Nicolás Rodríguez, en 1724. Los dos son corsarios, y los dos son corsarios que están autorizados con sus patentes de corzo. Los dos son campechanos. Para, con esas patentes de corzo, navegar hasta la costa oriental, desde Campeche, y desalojar a los ingleses de los ríos del suroriente, sobre todo del río Benítez. Y tuvieron suertes diferentes. Esteban de la Barca le fue bien. Este, logró capturar ingleses, quemar sus ranchos, y regresar con buenas presas, para rematarlas en Campeche, y, pues, este, pues, tener como éxito, ¿no? Nicolás Rodríguez no le fue tan bien. Tuvo que hacerle frente a una fuerza grande, de ingleses, y prefirió no entablar combate con ellos. Los ingleses, muy caballerosamente, le permitieron conservar sus almas y retornar a Campeche. Y después de eso va a ocurrir una cosa que es interesantísima. El virrey, pues, va a tomar cartas en el asunto, se va a poner de acuerdo con el gobernador de Yucatán, y le va a decir, oye, pues, ¿qué andas haciendo, este, organizando corsarios? Sí, la Nueva España cuenta con un instrumento naval poderosísimo, que es la Armada de Barlobeto. Esta Armada de Barlobeto era una fuerza naval que se había organizado en el Caribe a mediados del siglo XVII, con recursos de las diferentes posesiones de la región, que su objetivo era defender. La región a las puestas posesiones de los enemigos, ¿no? Y era una armada en forma, con esta sí, con esos barcos de guerra inmensos, con muchísimos cañones, para, pues, agarrar esas cañonas con cualquier otro barco y derrotar. Entonces, se organizaron un crucero con esta Armada de Barlobeto, acompañada por barcos campechanos, para barrer toda la costa oriental, todo el Quintana Roo colonial, de cualquier presencia enemigo. El barco más grande de esta expedición era un barco de línea. Los barcos de línea eran barcos exclusivamente militares, que tenían varios puentes. El barco de línea, que era el capitán de esta expedición, tenía tres puentes, y cada uno de esos puentes estaba lleno de cañones. O sea, debía haber tenido por lo menos 80 cañones, entre 80 y 120 cañones. Y, pues, era una máquina de guerra temible. Y esta expedición fue dirigida por uno de los principales capitanes españoles de la época, Rodrigo de Torres, que luego se va a transformar en secretario de marina, ni más ni menos. Entonces, no era cualquier cosa, era una cosa muy seria, muy bien organizada. Y la Armada, bueno, los barcos de guerra de la Armada de Barlobeto, partieron de Veracruz, llegaron a Campeche, se conformó una Armada muy grande entre los barcos noohispanos, y, bueno, los de la Armada de Barlobeto, los barcos campechanos, navegaron por el canal de Yucatán, y llegando a Cabo Catoche, entre Isla Mujeres y Cozumel, Rodrigo de Torres dijo, ¿qué creen? Este, siempre no. Híjole, como que, dejé los frijoles ahí en la olla en Veracruz, no se me vayan a quemar. Bueno, puso todos los pretextos que se puedan imaginar, y se llevó sus barcos de guerra impresionantes de regreso a Veracruz. ¿Por qué hizo esto? Porque le tuvo miedo a un enemigo peor que los ingleses, el arrecife. El arrecife impedía que estos barcos de guerra inmensos pudieran operar con naturalidad, se pudieran desenvolver bien, y todo lo contrario, se podían hundir en un dos por tres. Entonces, este, esta fue una gran limitante para, de la cual aprendieron los españoles luego, para realizar operaciones navales en la costa abierta. No podías operar con una escuadra formal, así grande, con este poder naval, el poder naval no se podía desplegar con toda su efectividad. Y esto, curiosamente, pues privilegió todo lo contrario, que tuviera que ser con embarcaciones pequeñas. Lo más que podía operar en esta región, bueno, se también podían operar fragatas, pero con cuidado, pero lo más eran esto, las balandras eran como lo más grande que podía operar en esta región, más las goletas. Sí que era como de lo más, lo que más navegaba por este espacio. Y las piraguas, que les insisto, que esas canoas fueron, bueno, el eje del, de todo, ¿no? De toda la acción española en esta región. Entonces, en ese mismo año de 25 va a coincidir que se da este gran descalabro. Bueno, o sea, no pasó algo terrible, pero sí fue como esta estrategia del desalojo en expediciones consarias pues no es tan efectiva porque después regresan y no podemos hacer una gran expedición naval porque no se puede por las características de la costa, ¿no? Y en ese momento Antonio Figueroa, nuevo gobernador, se pone a reflexionar y decide que hay que cambiar la estrategia. Y el cambio de estrategia no va a ser otro, sino refundar una villa, bueno, sí, poner una, fundar una villa lo más al sur que se pueda que sirva como una base de operaciones desde la cual proyectar las fuerzas de la provincia de Yucatán hacia los establecimientos británicos del Valdex. Y eso es muy interesante, o sea, la idea no era tanto que fuera defensiva, sino que fuera ofensiva. Y esta es una cosa apasionante, Michelle Anteochú estudió esto, es historiador campechano que les digo que fue muy destacado, estudió este personaje contestable de artillería de Gol, quien el gobernador Figaro le va a pedir que explore el sureste peninsular para que descubra el sitio más ventajoso en el cual se podía fundar esa población desde la cual atacara a los ingleses de Belén. y este personaje de Gol era un ingeniero militar, era con estable de artillería, había participado en varias operaciones aquí en Yucatán, sobre todo en esto de verlo a las vigías en el canal de Yucatán, y lo que va a hacer, va a ser explorar el territorio entre Chujujú y Bacalar del 3 al 18 de mayo de 1726, va a dejar el diario, Anteochú se encontró el diario, lo estudió y lo publicó y bueno, es fascinante y una cosa que también es muy importante es que contó con auxilio local, o sea, tampoco era un genio, sino que aprovechó mucho del conocimiento de la gente de la región, de la gente de beneficios altos que seguía conociendo muy bien este territorio, también tengo que decir que en toda esta época seguía existiendo ese pueblo de Chichenjá o de Chichenjá que había sido fundado a finales del siglo 17 y ahí seguía en medio de la nada y Dios sabe cómo mantenía el contacto desde el interior de la provincia con Chichenjá, eso estaba olvidando decirlo, a pesar de que Bacalar había caído, pues esa provincia, bueno, ese pueblo seguía ahí enclavado y bueno, este es un poco el itinerario con los nombres de la época, de las diferentes lagunas y de los parajes y ahorita lo vamos a ver con calma, ese mapa también lo hizo de gol con la síntesis y la sistematización del redescubrimiento de este territorio que como les insisto tanto, este, había dejado de ser este, parte de la provincia aunque como les, también les comento este, la gente de beneficios altos no dejó de ir hacia esta región, creo que ya les había explicado, ¿no? Que había ranchos que se dedicaban al copal en las riberas de las lagunas, se dedicaban a la pesca, a la recolección de salza parrilla y la gente pues bajaba incluso hasta Noveca, hasta la laguna de Noveca y bueno, incluso hasta la de Bacalar porque hasta allá llevan a a De Gaulle y hay aquí un poco el itinerario con los nombres de la época, primer espacio al que llegan es este, este lugar de Zucacá que estaba a seis leguas de Chujujú que descubren que tenían una tierra muy rica y luego de ahí de Zucacá se regresan a esta laguna que nombran Holbón que estaba hacia el noreste de Zucacá aquí como les comentaba los habitantes de Chujú tenían ranchos para procesar el copal y también era un espacio donde había varias ciénagas ¿no? De aquí pasaron a otra laguna muy cercana la de Jocín y otra laguna de Chamuchú que este aquí también había un rancho aquí también había otras más ciénagas y durante esta jornada antes de llegar a esta laguna de Jocín vieron esto que es muy interesante con una legua antes de llegar a dicho rancho se da vista a la laguna de Chamuchú no perdón Chamuchú la que se descubre desde un cerrillo que está en dicho rancho hecho a mano y corre casi de oriente a poniente que este es un sitio arqueológico que es muy interesante que estaban en el norte de esta laguna de Jocín luego en la laguna de Chamuchú había un pequeño pueblo en donde vivían solo tres familias tenían una iglesia de visita se ubicaba en la punta de la sección norte de esta laguna y se volvía una isla en la temporada de lluvias porque quedaba como incomunicado y aquí De Gaulle puso el pueblo aquí está la laguna ahí está Chamuchú laguna de Chamuchú y ahí está con la iglesia y estas lagunas se comunicaban la de Jocín y la de Chamuchú en tiempo de lluvias debido a la ciénaga subía tanto el nivel del agua que se transformaba en este espacio Gogoyudo también pasó por estas ciénagas en el siglo XVII y dejó un testimonio de que casi pierde la vida ahí en ellas de que eran muy complicadas y bueno después de estas lagunas este Tegol se dirigió a los pueblos de Pacha y de Chaclice encontró las ruinas Pacha como les había comentado había sido un pueblo en el siglo XVII y aquí se encuentran las ruinas de este pueblo de Pacha y aquí también anoto lo siguiente a la media a la media legua de él se ve un cerro pequeño de piedra hecho a mano otra zona arqueológica que estaba muy cerca de este pueblo de Pacha más al sur estaban otras ciénagas estas llamadas Tzututil y Tzutik y más al sur estaba este pueblo de Chaclice y este también era aquí también había un rancho que utilizaban los viajeros de la región y estaba sobre las ruinas de un antiguo pueblo y luego más al sur se llegaba a otro espacio llamado Cocktail que estaba en la ribera norte de una laguna pequeña y siguiendo con el viaje se arribaba a otro pueblo bueno a las ruinas de otro pueblo que se llamaba Socam y esto es muy interesante les leo en cuya ribera occidental se halla los vestigios de un pueblo del mismo nombre y aún permanecen la pared de la capilla mayor y sacristía de la iglesia que tuvo como también se hallan barrios cerrillos de piedra hechos a mano y especialmente uno que está en la ribera de dicha ribera sobre una entonces está en este pueblo de Socam que estaba a su vez en la ribera de un pueblo llamado de una laguna llamada Soca y después de esto se pasaba como por un pequeño paso por un estero que se llamaba Ponte Zuela y se llegaba a la laguna de Orca y aquí de Gol también nos hace esta descripción de Bacalar en este momento en el momento de su redescubrimiento a comienzos del siglo XVII en 1726 les leo cuyo distrito es todo tierra buena negra de migajón interpolada con piedras movedizas con piedras movedizas sin e intermisión de ciénagas lleno de árboles frutales y en especial de pimienta muchos cedros hermosos con algunos jabines abunda en cera y miel termínase la jornada en la villa vieja de Salamanca de Bacalar la que está situada en la ribera occidental de una hermosa laguna que tiene de longitud 12 o 13 leguas y latitud como una milla donde más dicha villa se halla sobre un alto sano y tierra firme que por la parte merindional confina con la de Chachanjá y a las 8 leguas de distancia de dicha villa dicen hay una hermosa sabana nombrada Moclacopén por donde pasa el río y pues aquí de nuevo va a recorrer las ruinas de la antigua ciudad de la antigua villa de Salamanca de Bacalar va a recorrer también el sistema lagunal de Bacalar va a descender por el río Hondo y va a llegar hasta la bahía de Chetumán y de todo este viaje él va a concluir que el mejor sitio para poner esta base desde la cual utilizaban los ingleses era la laguna de Bacalar y va a regresar a Mérida va a informar al gobernador Figueroa sobre todo este itinerario todo lo que hemos visto lo vamos a ver con más de serie cuando veamos todo el camino son las lagunas y los lagos que están entre Felipe Carrillo Puerto bueno Chujujú y Bacalar algunos de los más famosos hoy en día son por ejemplo Laguna Cana y ay te olvidé como los nombres de las demás lagunas Paitoro este Noveja todos estos bueno el lago de San Felipe el lago de la virtud son todos estos lagos los que coinciden con estos lagos que nos va diciéndole gol y que esencialmente están como en la ruta de la famosa vía corta de gol se fue de hecho por la vía corta para llegar a Bacalar a ver y ahora déjenme ver así después de esto después de esto el qué va a pasar los ingleses van a intuir estos preparativos de parte de los españoles y van a adelantarse y van a asaltar el partido de beneficios altos en 1727 una fuerza de estos cortadores de Belice con sus aliados que no van a ser otros ni más ni menos que esos mentados zambomisquitos del reino de Guatemala por eso les enfatizaba que había una correspondencia de una amistad y un trato entre los portadores de Belice todos los ingleses de la costa de los misquitos y con los samomisquitos van a venir samomisquitos y van a participar juntos en una expedición en contra de beneficios altos van a desembarcar en la bahía de la ascensión la vigía no sirvió para nada desafortunadamente y van a marchar en contra de los pueblos de Chumjujú de Chumjú ese que acabamos de ver que estaba ahí en una de estas lagunas al sur de Chumjujú y que se transformaba en una isla y en contra de tela y van a secuestrar a buena parte de los habitantes de estos pueblos para llevárselos al Caribe como esclavos y fue una cosa dramáticamente el gobernador el capitán de la guerra al enterarse de esto levantó las defensas en Tijosuco los cortadores y los amomisquitos no continuaban con la impulsión temiendo justamente enfrentarse a las milicias se regresaron con sus cautivos a la valla de la ascensión y regresaron al Valix y después tenemos una idea de que él pasó con estos mayas esclavizados por un testimonio el testimonio del gobernador de Tabasco Francisco López Marchal que desafortunadamente en una navegación por el Golfo de México fue hecho prisionero y como les comenté lo llevaron creo que a Carolina y después a Jamaica y en Jamaica les voy a leer lo que vio que bueno el corazón se le hace chiquito a leer esto siendo llevado a Jamaica me encontré en las calles cerca de 15 esclavos malos y entre ellos a un niño de 9 años viéndome y reconociéndome como a un español empezó a llorar un inglés se lo llevó violentamente en otro lugar hablé con dos mujeres indias llamadas Rosa y Pascuala nativas del pueblo de San Juan Bautista tenosique de esta provincia siendo escondidas nunca las vi nuevamente pasando por un campo de cultivo conocí a otra mujer indígena quien tan pronto comprendió que era español se puso de rodillas orando a nuestro padre me robó la liberada del miserable estado en el cual ella y su hermana que tenía seis años de edad cuando fue vendida se encontraban los misquitos han saqueado y llevado consigo un pueblo entero en la provincia de Campeche en Jamaica hay un ilimitado número de indios vendidos a las plantaciones que como les comenté en la clase del siglo XVII esta es una historia en la que apenas sabemos algo de todos estos indígenas de la península de Yucatán de Tabasco como pueden ver aquí y en general de la América Española que terminaron como esclavos en las posesiones inglesas entonces bueno este como les comentaba los ingleses se adelantaron dieron este golpe y bueno ante ello la corona va a ordenar al año siguiente en 1728 que ahora sí sí o sí se iba a tener que hacer ese plan de refundar bueno no dijeron que específicamente Bacalar sino que se tenía que hacer ese establecimiento para atacar a los ingleses y desalojarlos y el gobernador Figueroa va a viajar personalmente hasta este sureste peninsular hasta la laguna de Bacalar va a descubrir las ruinas de la villa de Salamanca de Bacalar y va a comenzar a edificar tanto la villa como la fortificación avalortada en 1721 y aquí les voy a leer justo el informe que le da a Ray en el cual le comenta esto como como había ido allá a Bacalar y como iban las obras en este momento un segundo nada más para lo alto y espeso de esta montaña me puso en la incapacidad de poder desde luego elegir terreno para la fortificación por lo que se hizo preciso talar y quemar todo lo que se iba dejando de ver había sido en el pueblo y conseguido empecé a delinear el fuerte en paraje ventajoso a quien he puesto por nombre San Felipe Bacalar se cavaron las zanjas formando su circunvalación de estacas de muy permanentes maderos que da este país las que voy vistiendo a cal y canto por fuera levantando de lo mismo por dentro una banqueta hasta dejarles con parapeto regular cuyas mensuras contiene el plan adjunto que aunque mal tiradas sus líneas por falta de instrumentos y las incomodidades que ofrece hallarme debajo de una choza está instrumentos y las incomodidades está sujeto a verdaderas distancias contiene dentro unas paredes tan fuertes aunque tan antiguas que haciéndoles un encajonado quedarán capaces de poner sobre ellas ocho cañones quedando en figura de caballero concluida que sea esta fortificación con los 45 soldados de dotación y los vecinos que en ella se encerraren en cualquier evento no me deja que temer es decir que va a ser muy seguro entonces Figueroa como pueden ver en esta cita personalmente desmontó lo que era lo que se había transformado en monte tras el abandono de la vía de Salamante de Bacalar encontró las ruinas de la antigua ciudad que también de Gol las había visto y se puso a construir el fuerte de San Felipe Bacalar y el fuerte le puso ese nombre de San Felipe Bacalar y al mismo tiempo de que estaba haciendo esto bueno fue con una diligencia enorme durante tres años del no cuatro del 29 al 33 pues estuvieron activísimos construyendo el fuerte construyendo la villa bien llegaron colonos españoles desde las islas canarias regresaron los antiguos vecinos de Salamanca de Bacalar que estaban refugiados en Chujujú muy probablemente vinieron mayas de los que se habían movido en el siglo 17 hacia beneficios altos Figueroa también inclusive volvió a congregar a los mayas de Chichanjá que eso es muy misterioso probablemente se habrán dispersado tras el ataque de los abonesquitos en algún momento de este comienzo del siglo 18 y este muy activo Figueroa logró que ya para 33 el fuerte ya estuviera concluido digo después a lo largo del siglo 18 se van a ir haciendo remodelaciones y demás pero en 33 él ya lo consideraba perfectamente cerrado y de este modo quedó ya esta llave que está lo que habíamos visto al comienzo de esos conceptos claves de los españoles de las llaves de los reinos quedó esta llave del reino ya consolidada para que sirviera como una base fronteriza para resguardar todo esta antemural esta frontera frente a los británicos y proyectar eso es muy importante porque ustedes me dirán o sea que que hacían haciendo un fuerte ahí en medio de la selva o sea no estaba protegiendo una población enorme recursos estratégicos no había en ese espacio no este fue un fuerte que nació con una vocación ofensiva para desde él proyectar las fuerzas de la provincia de yucatán en contra de los ingleses del valix por tierra y por mar sobre todo por tierra ahorita vamos a ir viendo con más detalle todo esto y figueroa va a tener dos operaciones una en el mismo año de 29 cuando él bajó a bacalá le encargó a sus sobrinos si no falla la memoria que atacara a los ingleses pero eso fue una maniobra de diversión para que no se concentraran no vieran que estaba él este volviendo a refundar bacalar y él más bien se preparó con mucho mucho cuidado para en 33 dar ese golpe maestro y en 33 hubo una operación de tenazas llegó un este una flota desde Campeche y con una sincronía perfecta la flota atacó por mar y figueroa llegó por la espalda cayó por tierra bajó por el río Belice y le cayó a los ingleses y barrieron con ellos así barrieron fue un éxito tremendo capturaron una cantidad enorme de cortadores de esclavos de origen africano y se los llevaron a Mérida y fue un exitazazo este la la operación tan grande que con gracias a ella el rey Felipe V en unas negociaciones con los ingleses todo esto también fue en el contexto de una guerra entre España e Inglaterra entre 1727 y 1729 y después estaban negociando como las paces en estos años como parte de ese tratado de paz el rey justo le recamaba al rey de Inglaterra que dejaran de hostilizar esta región e incluso mencionaba que dejaran de hostilizar a los vecinos de Bacalar como de las primeras menciones oficiales ya de esta de este nuevo asentamiento por parte de la corona y bueno esto en cuanto a la refundación de la villa y ahora vamos a seguir hacia el Bacalar del siglo XVIII entonces bueno esto es este todo este proceso de la fundación durante este periodo de Figueroa no puedo dejarle mencionar que Figueroa falleció en el al final de esta operación en 1733 falleció de hecho camino de regreso a Mérida en un paraje que le llamaban las víboras y luego sus restos fueron trasladados a Mérida y si no le falla la memoria descansa en la iglesia de Santana ahí en Mérida y este bueno este fue como el comienzo de la fundación de Bacalar y Bacalar durante la primera mitad del siglo XVIII va a tener un papel muy importante y muy activo frente a los ingleses bueno durante todo el siglo lo vamos a ir viendo durante este o durante estas dos sesiones que nos quedan déjenme ver aquí qué fue lo que puse ah ya me acordé ya me acordé perdónenme a ver entonces vamos a ver volvamos a nuestro mapa de las fortificaciones como les comento este la fortificación de Bacalar fue como el retorno de la corona española de la provincia de Yucatán a la costa oriental la costa sur oriental yo pienso que luego inspiró la construcción de esa fortaleza de San Fernando de Omoa en 1754 y este bueno y en cuanto a Bacalar como les insisto pues nació como esta frontera como esta llave del reino para proyectar las fuerzas de la provincia de Yucatán en contra de los ingleses del Valle y se sumó pues a todo este gran sistema de fortificaciones tanto de la península de Yucatán como del reino de Guatemala este es el Bacalar del siglo 18 ya no es ese territorio que vimos en nuestra primera sesión o segunda inmenso en el cual estaban todos sus pueblos por los ríos por las costas por la tierra no aquí este distrito de Bacalar se limitaba a la vía de Bacalar el barrio extramuros de indígenas mayas y este el pueblo de Chichanjá que estaba pues como a 100 kilómetros y que era un universo distinto aunque estaban en estrecha relación y Chichanjá como les comentaba proveía de mucha comida a Bacalar este es el Bacalar del siglo 18 como les comentaba al comienzo del curso cuando vimos población y asentamientos y economía y demás era el distrito con menos habitantes de todo Yucatán tuvo en este momento de la refundación alrededor de mil habitantes y cuando muchísimo llegó entre los dos mil y los tres mil a comienzos del siglo 19 entonces era el más pequeñito de todos los distritos pero era de una enorme importancia frente a los ingleses esta es la fortificación abalbartada de San Felipe Bacalar este tipo de de fuertes esta traza era de las más sencillas con una muralla cuadrada con cuatro baluartes en los cuales se situaba la artillería con el famoso caballero alto que este no servía para lo que tenía que servir que era poner artillería sobre él este pero que si fue usado como cuartel como sala de armas como este cárcel y curiosamente era muy húmedo no tiene nada que ver con el moderno yo creo que es el momento que ha estado más bonito este con el moderno museo de la de la piratería que está ahí en Bacalar no era un lugar oscuro frío húmedo y de hecho incluso muchas ocasiones tenían que sacar la pólvora solear porque se echaba perdiendo el humo de lo que estaba ah y eso sí este cochino como él solo porque hay un hay un apunte muy divertido de un ingeniero militar que visitó Bacalar a finales del siglo dieciocho la década de mil setecientos noventa que dice bueno como parte de todos los reparos que hay que hacer en el fuerte hay que darle una pintadita al caballero alto porque se ve que nunca lo han pintado por lo indecente que se ve en sus paredes o sea que se pueden imaginar que no tiene nada que ver con ese recinto tan agradable que ahora es el museo tampoco existía la torre de vigilancia que eso es una cosa que sorprende mucho esa torre es del siglo diecinueve lo que había era ahí junto a adosado a la cortina norte por la entrada del fuerte era algo que se llamaba cuerpos de guardia que eran un par de edificios que tenían funciones militares y que en este siglo dieciocho uno era un almacén y creo que el otro era parte como del del cuartel y bueno ahí está el puente y el ravellín y su fabuloso y su foso que también tiene su historia el foso ahí de Bacalar y bueno esto en cuanto al fuerte que bueno era lo más importante de esta región sureste era este fuerte para que aquí llegaran las tropas del interior para poderlas proyectar en contra de los ingleses de Belice también para contener un posible ataque aunque eso realmente nunca ocurrió y aquí estaba la villa la villa de Bacalar que eran estas manzanas con la iglesia de San Joaquín que es ahí te les muestro esta iglesia de San Joaquín aquí esto que está aquí es la moderna plaza pero en aquel momento eran pues este manzanas con sus solares con sus casas estaba esta ondanada que sigue existiendo si no fallan a la memoria que hay unas escaleras para bajar les iba a decir al malecón no sé si sea el nombre oficial bueno creo que es la 1 la que está aquí la que corre por la ribera esta ondanada sigue existiendo y fue un gran problema de hecho o sea muchos de los ingenieros que visitaron la zona y creo que el mismo gobernador bienavides en su visita decía que este era un gran peligro la ondanada porque aquí se podía situar un ejército y desde aquí bombardear el fuerte y de hecho también por eso se construyó el caballero alto para que el caballero alto el moderno museo dominara la ondanada pero que creen cuando lo construyó Figueroa no sé yo creo que por la prisa muy probablemente por la prisa no lo hizo lo suficientemente sólido entonces jamás durante el siglo XVIII pudieron poner sobre el caballero alto que ese es el nombre de esa estructura la artillería que debía de tener y que los caballeros altos si ustedes suena muy elegante eso no es más que eso no es más que una batería elevada ese es el término en arquitectura militar para decir una batería elevada un caballero alto bueno entonces pero aquí está la villa que la villa pues era como el otro gran protagonista de este bacalar del siglo XVIII por ahí hay una descripción muy bonita de mediados de más o menos 1750 que narra cómo estaba rodeada por los campos de labranza cómo más allá estaba la famosa montaña y cómo los vecinos aprovechaban también mucho la montaña para recolectar que si maniegues aguacates zapotes para poder ir por miel también en esta región de bacalar llegó a haber campos de azúcar campos de de arroz también no 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 estoy mintiendo campos de tabaco llegó a haber en algún momento del siglo XVIII y luego los prohibieron por cuestión de reorganizar el estanco del tabaco en la región bueno toda la España y era un lugar relativamente pero aquí había muchos pequeños propietarios los famosos labradores que empleaban no a los mayas de bacalar curiosamente venían los mayas de beneficios altos recorrían todo ese camino de la vía corta medida que no era corta en el siglo XVIII y este y llegaron aquí a bacalar a trabajar en en estas labranzas de de bacalar y recibían sueldos que eran tres veces más altos que en el interior de la provincia por ello no siempre lo hacían de buena gana ahorita que este Hugo estaba mencionando a los velas que luego eran medio este gandalles con los trabajadores mayas muchas ocasiones los este mayas que mandaban de Tijosuco bueno del partido de Tijosuco para acá se escapaban porque no les gustaba venir aquí pero bueno fue una villa con una vida muy interesante muy muy activa este no bueno hay unos detalles que están muy este picadescos por ejemplo no sé había como déjame hablar hay un expediente muy bueno de uno de los capellanes de bacalar que bueno era padre que ahí tenía creo que pecaba del vicio de la de la carne con hombres y con mujeres de un modo bastante tremendo bueno es como por mencionar algunos detalles de la de la vida cotidiana de este bacalar del siglo dieciocho que como les comento era como la última frontera de esta nueva españa en el caribe definitivamente este partido de de bacalar que se va a constituir con la villa con el fuerte y con este con chichanjá es la última frontera de nueva españa aquí en el caribe algunas otras cosas interesantes que sabemos hay un pase de lista de los soldados de bacalar de finales del siglo dieciocho tanto del ejército veterano como de las milicias además de los soldados veteranos que estaban resguardando el fuerte la población local los famosos labradores conformaron una compañía de milicias de hecho eran dos compañías de milicias y eran raras en el contexto de estas milicias de yucatán del siglo dieciocho porque eran unas milicias urbanas que eran un tipo de milicias de estas villas fronterizas y que este las de bacalar también tuvieron como una situación rara en yucatán yo les conté que las milicias pues nada más tenían que operar cuando hubiera una guerra las de bacalar no las de bacalar eran de servicio continuo es decir tenían que pues participar en las actividades de defensa todo el año e incluso por el reglamento de milicias de 1776 reciben sueldo por este y todo y el pleno fuero además por este servicio continuo entonces era una fuerza muy interesante pero bueno volviendo al pase de lista es muy interesante porque de estas milicias describen cómo eran físicamente en un mundo sin fotografías se tenían que dar como descripciones muy precisas de las personas de su altura de su rostro y es una delicia o sea describen cómo eran los rostros de estos soldados había unos que les llamaban barbilampiños o sea no les crecía un pelo este decían que otros tenían la barba cerrada y demás mencionaban el color de los ojos mencionaban si eran blancos o si eran trigueños la milicia de blancos aquí no hubo milicia de parlos mencionaban ni tampoco hubo milicia de indios hidalgos mencionaban que más estos soldados de bacalán mencionaban ah una cosa que si tenían alguna herida en la cara si tenían hoyuelos de viruela o si tenían una nube en el ojo creo que había por ahí un pobre soldado que tenía la nube en el ojo los hoyos de viruela y una cicatriz pero bueno ahora sí que también tenía su corazoncito y creo que estaba casado ese buen soldado bacalareño bueno esto en cuanto a estos aspectos de la vida de bacalar les mencionaba que no hubo milicia de pardos realmente no hubo como una población parda considerable en bacalar que se sentara desde el interior de la provincia tampoco hubo indios hidalgos de hecho la población de chichenjados son muchos privilegios durante este siglo XVIII y prácticamente no no servía a la gente de bacalar como para sus labranzas y tampoco hubo como una compañía militar de milicianos ahí de chichenjados en este siglo XVIII y lo otro que es importante que les comente a de los afrodescendientes que estaba olvidando es que aunque no había parlos que vinieran del interior de la provincia sí hubo alrededor de 40 50 siempre mencionan esa cifra las fuentes de negros ex esclavos de Belice que se escaparon que eso es una cosa este padre que por ahí llega a escribir un capítulo de un libro colectivo sobre eso sobre los esclavos que huían desde Belice a bacalar en un contexto de finales del siglo XVIII y es muy interesante porque los españoles tenían territorios bajo su dominio obtenían la libertad ah bueno tenía que ser católico eso sí bueno tenía que ahora ser católico pero pues los esclavos decían no pero por supuesto que me voy y muchos esclavos de Belice se venían de hecho los beliceños tuvieron que dejar de explotar el río hondo porque estaba a tiro de piedra de bacalar y los esclavos se iban y en este trabajo que les cuento de finales del siglo XVIII me tocó como revisamos cosas muy interesantes hubo unos esclavos que llegaron hubo uno que llegó con una cadena en el cuello así de la verdad roto y vámonos estuvo otro que llegó con una herida de hacha en un pie y eran personajes muy interesantes que también tenían un enorme conocimiento de su mundo uno piensa que por ocupar el como que quiero sonudar perdón por ocupar el último escalón del mundo moderno este pues no sabían mucho de este mundo moderno pero no estaban muy conscientes de la geopolítica de la época y bueno tienen unas experiencias de vida impresionantes entonces eso constituye como la población de este bacalar de esta villa del siglo XVIII que como les comenté era un lugar muy interesante de esta de esta península de Yucatán de este gobierno de Yucatán y ya para ir de estar hablando porque yo estoy bien contento aquí platicando pero ya es 9-8 como les comento ahí está Bacalar y Bacalar tenía como unas defensas hacia el río hondo se comunicaba con el río hondo a través de ese estero de Chac a ver si luego ustedes me platican un poco sobre el desarrollo turístico del estero de Chac por ahí de repente vi en una página de el municipio de Chetumal que están fomentando como el turismo ahí en el estero de Chac bueno se pasaba por la laguna de Bacalar hasta el estero de Chac el estero de Chac hacia el río hondo y ya por ahí se podía llegar a la bahía de Chetumal y aquí en el estero de Chac fíjale si uno de ustedes hace un tour llévenme por el amor de Dios justo en donde confluía el estero de Chac con el río hondo había un islote y en ese islote hicieron una batería de los los militares de Bacalar esto hacia 1780 no era esto esto es un proyecto de reforma de la batería para que quedara muy increíble pero hubo ahí una batería durante todo el siglo XVIII había otra en medio del estero que se llamaba el sacramento eran dos baterías españolas en este estero de Chac para la defensa para prevenir un ataque de los ingleses y este además de ello había vigías así como en Tijosuco hubo aquí también este varias vigías en el partido de Bacalar una de la vigía la de Sula es la de Chulha que igual para evitar que llegara alguna fuerza inglesa por aquí y accediera hacia Bacalar una la de San Antonio en la desembocadura del río hondo que está muy probablemente estaba en Chetumal y otra que era la de Tamalcap para vigilar justo el antiguo puerto de Tamalcap por el cual se podía ir por tierra hacia las lagunas era una marcha un poco difícil pero no dejaban de estar con estas vigías en donde había soldados permanentemente pues alerta y bueno estos velas hay varias anécdotas sobre ellos sobre todo la de San Antonio que era la que tenía más contacto luego con los ingleses y era indudablemente la más importante y uy no ya lo del camino yo creo que ya no yo creo que ya mejor lo dejamos para para la próxima uy estaba falta un ratito de estar viendo Bacalar y estar viendo todo este sistema defensivo pero lo vamos a ver con calma la próxima la próxima sesión junto con una síntesis muy que yo que va a tener que ser muy apretada de el papel de Bacalar de las dinámicas fronterizas frente a los ingleses de Belice pero bueno por lo pronto pues han visto justo como fue este proceso de de volver a poblar la región que fue un un gran hito de esta historia de verdad de la frontera sureste de la nueva España y que va a tener consecuencias enormes para nuestra edad contemporánea y también ya han visto un poco como estaba organizado como en esta villa de Bacalar del siglo XVIII que bueno que les puedo decir yo pues este mi tema de investigación y que pues soy un apasionado de él indudablemente pero bueno me va a dar muchísimo gusto igualmente escuchar sus inquietudes poder compartir les insisto de verdad todos aquellos que den tours aquí por esta región Macalachetumal si saben de esto de la este del estero de Chac que voy a agradecer mucho del río hondo también de Tamalcap también con muchísimo gusto yo voy a poderlos escuchar la vía corta que ha salido tanto también todo lo que ustedes me puedan contar de ella yo voy a estar agradecidísimo y pues una vez más muchísimas gracias por toda su atención y espero que pues todo lo que hemos estado viendo les ayude mucho para enriquecer pues su quehacer profesional pues muchas gracias Carlos por estas por estas historias que bueno a mí voy voy imaginando mucho mucho de esto y como bueno mientras vas narrando voy tratando de configurar ciertas ciertas cosas que digo los que vivimos aquí en Quintana Roo sabemos pero de repente no sabemos de dónde viene entonces ahí es como ir moviendo los engranajes para que vayan asentando y dices ah entonces por esto pasaba esto o por esto pasaba el otro muchas gracias muchas gracias pues bueno vamos con las preguntas tenemos por ahí a Roberto Estrada que nos dice que hay de cierto que los cañones del puerto de San Felipe no dispararon nunca contra piratas ah muy buena pregunta tienes toda la razón no dispararon contra piratas mira yo nunca o sea hay gente que está tan clavada que es experta en cañones de la edad moderna y te dice de qué material es de qué calibre dónde pudo haberse fabricado yo no soy una de esas personas desafortunadamente nunca me he dado como la tarea de de a estudiarlo sistemáticamente de ver cuántos son este y todo todas estas cosas lo que sí sé porque lo lo vi en los documentos es este de entrada que sí efectivamente nunca dispararon a piratas en el sentido de que bueno nunca hubo como una incursión de piratas ni de ingleses durante el siglo XVIII ni de samomisquitos contra bacalar en eso bacalar sí que fue una fortificación muy exitosa de hecho hubo un intento de invasión inglesa a bacalar en la década de 1740 con samomisquitos como auxiliares pero cuando los samomisquitos se enteraron que había una fortificación avalortada dijeron ay híjole no como que otra vez dejé los frijoles en la olla y se regresaron dejaron a los ingleses a los cortadores botados ya estaban a unos cuantos legues de bacalar y dijeron no no gracias lo que sí es interesantísimo que lo vi en muchos documentos es que buena parte de los cañones de bacalar provienen del balix de las diferentes campañas o incursiones que hacían los corsarios de bacalar o los soldados de bacalar hacia el balix de repente en muchas ocasiones cuando los ingleses habían ido no se llevaban sus cañones y los bacalareños se trajeron los cañones ingleses a bacalar de los que pongo las manos al fuego porque estoy eso sí lo leí unos cañones de calibre 18 que era un calibre considerable con el cual se podía hundir un barco de esos se encontraron y debieron de haber sido los cañones más grandes de bacalar que se los encontraron en el balix como les digo y que se los llevaron allá para bacalar entonces pues muchas gracias por la pregunta porque es un asunto muy interesante y que luego también se presta la confusión porque se piensa que el fuerte fue hecho contra los piratas pero aquí también les insisto mucho y también fue un poco la razón de separar como la exposición en piratas para el 17 y esto que es las confrontaciones entre los imperios para el 18 el fuerte de bacalar se construyó más bien para repeler a un ejército profesional británico pero pues para su buena suerte nunca llegó y ya ahorita justo no bueno ahorita lo platicamos este en gran medida nunca llegó porque era muy difícil llegar las aguas de este sistema de la laguna de bacalar del estero de chac de río hondo y hasta de la vea chetumal eran muy bajas y era muy difícil que llegaran barcos y bueno y súmenle la recife de coral era muy difícil que llegara una lo que vimos ahorita con torres que llegara una flota así de guerra con barcos de línea barcos de transporte y todo y pudieran sortear todo eso y ya en la ancha sobre lo que quisieran llegar hasta bacalar era complicadísimo hacer eso y en ese sentido bacalar cumplía con una de esas máximas de las fortificaciones que era combinar el medio físico con las obras humanas para potencializar la defensa y en ese sentido fue extraordinaria la elección de de la laguna para hacer si lo hubieran hecho en la bahía de Chitumal tal vez hubiera sido vulnerable aunque hubiera sido muy complicado pero tal vez si ahí los ingleses hubieran tenido más sencillo el poder llegar a atacarlo pero la laguna no era un excelente lugar para haber hecho el fuerte entonces este por eso les insisto mucho en que no es contra piratas es más bien contra un ejército regular para lo que se construyó el fuerte muchas gracias por la pregunta Gabriel nos pregunta que si ya bueno existe algún documento algún libro que narra las experiencias de estos esclavos fugados pues les comparto si gustas Hugo te mando el capítulo lo que les comentaba que escribí para un libro muy interesante que se llama vivir en los márgenes que es sobre fronteras en la América Española y ahí escribí ese capítulo sobre estos esclavos fugados sobre cómo eran sus fugas y luego sobre todo lo que aportaban porque estos esclavos eran sometidos a un interrogatorio para que soltaran la sopa y contaran todo lo que supieran sobre en este caso el balix y el periodo que yo analicé de las fugas es algo que salió en otra de las sesiones del periodo en el cual el intendente Neil estaba preparando su campaña en contra de los ingleses de balix entonces les interesaba muchísimo saber todas las cosas de defensa y de verdad yo sí me fui de espaldas porque esta gente que una vez más les repito estaban en la parte más baja del escalafón social de la edad moderna sabía mucho sobre cuestiones de defensa cuestiones estratégicas sobre geopolítica del caribe sobre cuáles eran las contiendas que estaban liberando los imperios en aquella época y narran unas cosas que son interesantísimas entonces yo creo que te lo comparto el fin de semana para que lo puedan leer los compañeros muchas gracias bueno respecto tú preguntabas acerca del estero de Chac por ahí Joel nos dice según recuerdo el año pasado el estero al estero de Chac lo habían comenzado a rellenar por las obras del tren Maya pero ya no sé en qué quedó ese asunto por ahí si alguien como dices de la zona efectivamente yo sé que después de un par de protestas pararon los trabajos efectivamente pero bueno lo ideal hubiera sido ahí construir puentes pero si ya que a estas alturas yo creo que o lo rellenaron o los construyeron cualquiera de las dos pero este pero si no no conozco la actualización de la nota quizá por ahí los que están cerca no sé Germán ¿sepas algo? nada bueno ya por ahí nos dirán este no pues ya nos dice Germán que no bien pues alguien que quiera hacer alguna otra pregunta abrir su micrófono preguntar algo a ver Daniel adelante ah qué tal bueno no nada más para abundar en lo del estero de Chac pues bueno la verdad es que las notas periodísticas pues no abundan tanto abundan más las redes sociales entonces en algunos comentarios por ahí en las publicaciones que se hizo de lo lo del tren salió creo que un general uno de los que están a cargo de la obra para decir que fue un error de los trabajadores que si había planeado un puente de ese lado pero que pues simplemente como venían haciendo el terraplén pues que llegaron al agua y siguieron haciendo el terraplén y que iba a ordenar el el retiro del material y lo último que supe es que se estaban retirando el material pero no ha salido nada más y pues en vista de que tampoco ha sonado nada en el mundo periodístico de aquí de Chetumal o de la zona pues pues no 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 hay más información al respecto sería cuestión de esperar a que termine la obra para ver qué fue lo que hicieron o volar un dron si alguien tiene de los que vivimos por acá muchas muchas gracias Daniel y pues sí este es un asunto que sí es trascendente porque el estereo de Chak pues tiene de entrada un valor este ambiental enorme pues por ahí desaguan las o yo ya me quedé en que por ahí desaguan las aguas de la laguna pero también tiene su valor histórico y te estamos viendo como la cuestión del patrimonio que pueda haber ahí de la época colonial y no solamente esto de las fortificaciones también se piensa que por ahí pudo haber pueblos estos pueblos que construyeron los españoles en el siglo XVI y puede haber también pueblos prehispánicos entonces sí sí habría que estar atentos y ojalá ojalá y sí tengan mucho cuidado todos los constructores del Trenoy muchísimas gracias por la información Daniel y de hecho al respecto Roberto nos dice que efectivamente se modificó el trazo que hubo presencia de una bióloga autoridades bacalá y finalmente se detuvo el relleno pues adicional a Daniel alguien alguien más que quiera decir algo bueno yo nada más quisiera recalcar esta idea sobre esta pregunta que hacía ya no me acuerdo quién sobre Roberto si nunca habían disparado estos cañones contra los piratas porque justo yo ya había escuchado algo en general no contra los piratas pero que nunca habían disparado pero yo había escuchado más el comentario justo como en la sintonía de fue un desperdicio de de construcción de no sirvió algo así por ahí por ahí cuando lo he escuchado lo he escuchado por ahí en ese sentido pero bueno con esto yo siempre había tenido la idea justo de que había pues piensas un fuerte y piensas en defensa más que en ofensa pero ahora que justo cuentas que era la punta de lanza para justo emprender estas misiones ofensivas no defensivas pues más bien fue completamente un éxito ni siquiera tuvo que disparar sus cañones porque como dijiste esta gente de repente no hay un fuerte mejor ni me acerco entonces en ese sentido yo creo que hay que verlo desde la otra óptica de decir no pues al contrario fue completamente exitoso porque ni se acercaban no repelió y cumplió con sus funciones nada más como ahí para recalcar esa parte pues bueno si no hay entonces otra pregunta déjenme hacer un par de capturas de pantalla finales así que si pueden abrir sus cámaras por una última vez por favor ya vi que están con sueño porque tardaron esta vez mucho prender cámaras un segundito listo ya ya está pues muchísimas gracias a todos muy buenas noches por conectarse sobre todo hoy que es viernes y recuerden entonces para los que no estaban al inicio de la sesión la sesión de mañana la vamos a trasladar a el día lunes a la misma hora entonces bueno estén pendientes va a ser el mismo link no hay problema por eso y en cuanto a la evaluación se les estaría haciendo llegar el día de mañana solamente va a incluir el día de ayer y el día de hoy ya no va a incluir contenido del día lunes para bueno se las entregó mañana y tienen sábado y domingo para contestarla ¿va? porque el día martes tempranito tenemos que estar mandando documentación a la secretaría entonces para no retrasarnos pues a todos muchísimas gracias a ti Carlos pues ¿qué te digo? un placer escucharte y bueno mañana el lunes perdón pues cerramos con este con este ciclo y si no déjese compartirnos los documentos porque creo que ahí nos va a servir para ir ahondando sobre muchas cosas más pues muchísimas gracias a todos descansen y buena noche muchísimas gracias excelente noche excelente fin de semana gracias gracias